Jornada de elecciones, estamos en vivo en toda la provincia, en todo el país, con nuestros móviles y con nuestros enviados especiales. Estamos contando todo lo que pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia con una transmisión especial que arrancó muy tempranito y que va a continuar hasta última hora de la noche con todos los detalles. Una elección que va a ser larga, los primeros resultados estarán después de las 21. Algunos se animan a contar 21 a 30, 22, por lo que habrá que esperar para tener los primeros resultados. ¿Usted quería viajar? Gisela, estamos en Las Leñas, estamos en Las Cuevas y estamos en el Parque Cívico. Mirá, me encanta, todas las postales allí puestas para también llevarles paisajes, más allá de lo que vaya sucediendo en nuestros comicios. Y como hacemos este recorrido, no solamente aquí en Mendoza, sino en todo el país, veíamos muy temprano cuando Marina Galmarini acompañaba a Sergio Massa a hacer su voto, no a efectuar su voto. Y ahora fue al revés. Lo vemos. Fue Marina Galmarini. Claro, y la acompaña Sergio Massa. Lo que hay que hacer es elegir, el momento de elegir es en las PASO, después optás, después te quedan algunos y optás por los que quedan. El momento de elegir es hoy y entonces le pido a todos los votantes y las votantes, a todas las ciudadanas y ciudadanos que vengan a las escuelas, que se acerquen y que voten, que voten y que elijan, que elijan de verdad por el país que quieren, por el país que buscan, por el país que sueñan. Gracias. Bueno, hasta sí, Marina Galmarini, entonces. Muy bien, en vivo, en tigre. Hasta sí, Marina Galmarini. Con todos los detalles, del otro lado de la pantalla, Jorge Macri, los distintos precandidatos y candidatos votando en estas elecciones 20-23. A ver, algo que coincidimos. Sí. Todos llaman a la gente a votar y algo que se habló mucho durante la semana y los comentamos en los distintos noticieros. En el mediodía y en el central, había baja expectativa de la gente durante la semana. Bueno, lo que pasa es que fue una sorpresa también la ausencia en las elecciones anteriores. Mucha gente que no fue a efectuar su voto. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Nos vamos directamente a tomar contacto con Marcela Navarro desde Buenos Aires. En vivo, desde Puerto Madero, Marcela. Bueno, acá seguimos esperando. Todavía no hay novedades por ahí. Miramos, hay movimiento de gente de seguridad, algunas sirenas de móviles policiales. Pero en definitiva, estamos aguardando. Creemos que en cualquier momento, en algunos minutos, llegaría entonces acá Alberto Fernández, el presidente de la nación, para emitir su voto. Va a ingresar, creemos que va a ingresar por esta zona en su auto, porque recordemos que esto se cambió a último momento. Él venía en helicóptero, es lo que se había informado en principio, de Quinta de Olivos a Casa Rosada. Sí. En algunos minutos tarda eso nada más. Esa es la información inicial, sin embargo, cambió a último momento y decidió venir en auto. Vamos a esperar que esto ocurra y que arriba de este lugar debería estar arribando en algunos minutos nada más. Va a tener un ingreso diferencial a la gente. Les digo que en esta zona vota muy, pero muy poca gente. Hemos visto ingresar. Ustedes verán ahí lo que es el ingreso. Está ingresando, la verdad, que muy poca gente. También la temperatura. Arrancó la temperatura acá en la mañana en Buenos Aires con 4 grados, cerca de las 6 y 30. Ahora estamos rozando los 8 grados, pero la verdad que la sensación térmica debe ser un poco mayor, así que bastante frío. Por ahí la gente se queda un ratito más y opta por ir a mediodía a votar, porque recordemos que la temperatura va a ascender a 16 grados aproximadamente, como temperatura máxima aquí en Buenos Aires durante el mediodía. Así que igual que nos dicen que normalmente en esta zona vota muy poca gente, y que normalmente el movimiento es así. Así que acá se ha expuesto en un pabellón, en un lugar donde hay 8 mesas. Va a ser muy rápido, en otras oportunidades ha sido muy rápido. Lo que pasa que vota Alberto Fernández. A ver si ustedes pueden observar, Lucas, si podemos mostrar que allá en el ingreso a la UCA, ven que hay equipos de televisión. Esos equipos de televisión y de audio tienen que ver con lo presidencial. Son los únicos que han podido ingresar a este sector, que es el ingreso principal acá a la universidad, Católica Argentina, porque son los que van a acompañar al presidente en su voto. Y no permiten al resto de los periodistas. Claro, 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 sí. Están identificados con el sindicato de televisión, nada más, digamos. Pero sabemos que son los que van a acompañar al presidente. El resto estamos a unos, no sé, 15 metros en este corralito acá, miren, con unas vallas bastante grandes. Y vamos a mostrar, Lucas, la cantidad de periodistas que hay. Porque recordemos que están los periodistas acá de Buenos Aires y están todos los periodistas también que son del interior de la provincia. La verdad que son un montón que están desde temprano acá transmitiendo y esperando que llegue el presidente. Lo que sí les digo es que acá nadie pasa lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Las señoras que están atrás tuyo también son de prensa? ¿Las señoras que están atrás tuyo? Sí, sí, todos de prensa. Todos de prensa. Sí, 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 claro. Todos los que estamos en el corralito son todos de prensa. Pregunté si había alguien de prensa, digamos, que transmiten para diferentes medios del país. Si había de prensa oficial, no hay nadie por acá y no se ha acercado nadie. Solamente lo que podemos observar, todo lo que tiene que ver con protocolo, que decíamos anteriormente, con la seguridad, con lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad que están custodiando la universidad para que vote el presidente. Pero la verdad es que, la verdad que es muy tranquilo. Acá está la zona de Puerto Madero, es muy tranquilo. Pero algunos datitos les queríamos dar también, porque anoche estuvimos recorriendo todo lo que es la ciudad. Estuvimos también en la zona de San Telmo. Y les digo que vimos mucho movimiento anoche, a pesar de que era previo a elecciones. Por ejemplo, lugares donde, no sé, discotecas que estaban abiertas. Discotecas, es un poco viejo el término. Pero boliche, vamos a decir que es boliche. Si no, van a creer que tengo muchos años. Discotecas nos fuimos muy, muy para atrás, Marcella. En las discos. No, muy, no, no, no. Quedó muy feo eso. No, lo importante es que el mensaje llegue, Marce. No importa, vamos a la disco, vamos a la discoteca, boliche, lo que sea, a bailar. Vivamos la noche. Pero viste muchos lugares abiertos. Boliche, patios bailables, lugares bailables. Claro. Bueno, les quería decir eso, que había lugares bailables que estaban abiertos y que, de hecho, preguntaba, pregunté, digamos, a la gente que estaba por ingresar, que, por el tema de la ley electoral, o sea, parece que a muchos no les importaba. Pero, de hecho, no, 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 estaba abierto. Estaban abiertos, la gente estaba ingresando para asistir a ese lugar y para bailar. Ayer se vendía, se seguía vendiendo alcohol, porque ustedes recuerdan que a las 8, según la ley electoral, a las 8 se terminaba el expendio de alcohol. La verdad que nosotros vimos que se seguía vendiendo. Vimos mucha gente en la calle, en grupos. No, sí, abierto. La verdad que nos extrañó mucho, pero Buenos Aires estaba bastante movida ayer en la tarde, a pesar del día previo a estas elecciones nacionales. Así que, bueno, no sé qué pasó más tarde, si se controló de alguna forma o no, pero, por ejemplo, en la zona de San Telmo teníamos las puertas abiertas, donde pedíamos boliches que estaban abiertos, los chicos por ingresar, recién ingresando, tipo 9 de la noche, 8 y media, más o menos, como si fuera un sábado normal que no fuera previo a elecciones. Eso sí lo vimos mucho en la noche, les quería contar. Eso era un dato para que tuviéramos en cuenta, nada más. Pero, bueno, acá nosotros seguimos aguardando, está todo muy tranquilo y estamos esperando que rive Alberto. Creemos que en aquella zona, acá enfrente exactamente del ingreso a la universidad, estamos en la calle Arisa Moró, es justo al 1400. Creemos que él va a ingresar con su auto y va a estacionar en ese lugar. Y a partir de eso, entonces, hace el ingreso a votar y después creemos que va a hablar con la prensa. Bueno, está acompañando buen tiempo para que vote el presidente de todos los argentinos. Viene de morado, Iberi en helicóptero, finalmente va en vehículo. Así que tenés prioridad, Marcela, en un ratito, con todos los detalles de la presencia del presidente allí en la UCA. Bueno, muchas gracias. Acá estamos, les avisamos apenas sepamos algo. Gracias, Marce. Bueno, allí desde Buenos Aires con nuestros enviados especiales y hacemos todo el recorrido también, ¿no? Los comicios, cómo han arrancado a esta hora de la mañana. En las escuelas, por lo pronto, donde han estado nuestras cámaras, ha sido todo con puntualidad con las autoridades de mesa. Ahora vamos a ir repasando con todos nuestros colegas. Y en algunas otras que nos comentaban nuestros compañeros de Radio Niwil, tanto Pablo Gerardi como Pablo Pérez Delgado, donde llegaban varios mensajitos a la radio diciendo que en muchas escuelas se había notado la ausencia de las autoridades de mesa y esto, por ende, demorando el arranque de los comicios. Y siguiendo también toda la información, a través de Diario 1, www.diario1.com.ar, con Gustavo de Marinis, que estamos permanentemente trabajando en conjunto todos los medios de Grupo América, Radio Niwil, Diario 1 y, por supuesto, el 7, donde te estamos acompañando hasta bien entrada la noche, la medianoche, con toda la información hasta el último voto que cierre a las 18 y luego esperando ya los resultados, los números, qué va a pasar, 21, 21, 30, cuando comiencen a llegar los primeros resultados de cada una de las escuelas y a partir de esto, qué se viene a partir de mañana en la República Argentina. Bueno, una cobertura especial, una cobertura en las elecciones, sobre todo un cierre, ¿no?, de, bueno, de los partidos y demás, este cierre electoral que estuvo teñido en Buenos Aires, tanto por Morena, ¿no?, el homicidio de Morena, esta pequeña, esta joven, esta adolescente de 11 años, allí en Lanús, como también el ataque al cirujano, el homicidio del cirujano. El médico de Morón. Exactamente, Morón, donde hizo que quedaran sin cierre, ¿no? Muchos de ellos no hicieron el cierre directamente por esta situación que tiñó de negro, lo vamos a decir así, porque realmente es una preocupación y es un desafío importante por todos aquellos que vayan a tomar el rumbo de Argentina, tanto en lo político, social, económico y todo, porque tiene que ver con la seguridad de los argentinos, nada más y nada menos, que enlutó este cierre de campaña. Se alteró el cierre de campaña, como te lo está contando Gisela. Vamos ahora con la información, con lo importante, nos vamos donde está Marisol Venegas. Mari, tomamos contacto nuevamente con vos, bienvenida nuevamente. ¿Cómo están, chicos? Bueno, sigue todo muy tranquilo aquí en la escuela Doctor Julio Lemos, donde la gente está votando desde minutos después de las 8 de la mañana, ya contábamos cómo fue el inicio de comicio, fíjense ustedes que ahora se está desarrollando todo con absoluta normalidad, la gente está pudiendo emitir su voto. Sí. Hay algunas personas esperando, pero esperan muy poco porque todavía no ha llegado gran cantidad de gente. No hemos visto chicos jóvenes, aún jóvenes, jóvenes, digo 16, 17 años, no, gente un poco más grande, y vamos a consultar. ¿Cómo le va, Buendía? Nada. No, nada, no quiere hablar. Le queríamos consultar cómo viene a estos comicios y con el voto ya decidido. A ver, va llegando acá la señora. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Viene a votar? Sí. ¿Con el voto definido? Sí, bien definido. Sí, la tiene clara. Sí, la tengo clara. Bien, ¿ha decidido hacerlo temprano, medianamente? Sí, siempre vengo hasta ahora. Me levanto sin apuro, desayuno y vengo hasta ahora. Bien, bueno, volvemos al sistema de las boletas de lista sábana, cuarto oscuro, ¿está al tanto de todo eso? Sí, sí, es más fácil, sí. Ah, para usted es más fácil. Ah, mirá, es más fácil. Mirá. Ah, bueno, entonces, ¿y piensa hacer cortes, algo así, o sencillo? Sencillo. ¿Por qué es más fácil, Marisol? Bueno, viene con... ¿Por qué, me preguntan desde estudio, por qué lo considera más fácil este sistema? Y porque es el tradicional, al que estamos acostumbrados. Es una cuestión de costumbre. ¿Con el otro pudo informarse? No, no me informé mucho. Ah, entonces, ¿le costó más? Claro. Bueno, ahí está, entonces, la señora que dice que prefiere este sistema porque es el tradicional, es el que ella maneja, que con el otro le costó más, de todas maneras, también dijo que, bueno, que no se había informado. Vamos a seguir. Claro, eso es lo que pasa. A veces, Teresa, como esa resistencia al cambio, ¿no? A lo nuevo. Claro, a lo nuevo. Obviamente, uno siempre viene acostumbrado con un sistema de elecciones, pero, bueno, también muchos vieron cómo oportuno este cambio donde no te llegás a un cuarto juro y te encontrás con, sobre todo en estas elecciones, que hay tantas, ¿no?, opciones a las fórmulas presidenciales y demás. Digo, bueno, por ahí cuesta un poquito, pero, bueno, los cambios siempre vienen bien, dicen. ¿Te van a convidar un mate ahí o no? Y, no sé, voy a preguntarme, ¿me convidarán un mate? Por supuesto. Ay, cómo no, un mate. Pero mirá que, amorosa, además de mate, ¿qué se ha traído hoy? No, la Junta Electoral nos ha entregado una cajita. ¿Qué tiene la cajita? ¿La podemos ver? Y está feliz. ¡Ah, mirá! Nos entregó esta cajita. A ver, ¿qué tiene? La vamos a enseñar. Vamos a ver qué tiene la cajita. A ver. Granola, caramelos, té, café, yervita, agua, alfajores, que ya falta uno. Galletitas. ¿De todo un poco? Muy completo. ¿Con esto hay que tirar hasta las 6 de la tarde? Me imagino, no sé. ¿No viene algo de almuerzo saladito? Esperemos que sí, si no habrá que llamar a casa. Que alguien venga a asistir. Que alguien venga a asistir. Un SOS. Claro. Les voy anticipando que a las 10.30, ya se los había dicho, viene a esta... Bueno, lo que, claro, lo que Marisol Venegas, allí, a ver si te tomamos nuevamente, Mari, porque no está llegando bien el sonido, pero sí lo decía Marisol. 10.30 horas, llega a esa escuela, allí en la escuela Lemos, en el departamento Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, el candidato a gobernador por Cambia Mendoza. Y de aquí nos vamos a ver cómo está la alta montaña, sobre todo Pallate, ese valle tan bonito que tenemos a los mendocinos. Viajamos por Mendoza, vamos. Ahora sí, con toda la información, Miguel Pelaitay desde Upayata. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes, Sergio? Y, bueno, todos los chicos que están trabajando ahora. Y yo, Miguel. No me vas a dudar. Dicela. Pero, Miguel, por favor, que le pasen. No se me intimide, Miguel. Yo, lo que pasa es que usted me intimida. ¿Qué quiere que le diga? Usted me intimida. Yo siempre le pregunto a Miguel, porque Miguel tiene una familia tan bonita y tan extensa, Miguel. ¿Cómo anda su familia primero en este día de comicio? Vamos a preguntar todo. ¿Cómo está la familia de Miguel Pelaitay? El corazón más bueno de Upayata. Claro, el más famoso de Upayata. Seguro. No, mirá, la verdad que bien, muy ilusionado por el día que vamos a vivir. Hay que recordar que hemos comenzado con tres grados bajo cero y ahora tenemos ocho, con un cielo despejado en el Valle de Upayata. ¿Ocho positivo? Estuvimos muy temprano. ¿Ocho positivo o ocho bajo cero? Ah, me asustó. Claro, de tres bajo cero nos fuimos a ocho bajo cero y me asustó, Miguel. Sin guantes, sin gorrito y sin tapa oído, no, no podés trabajar así. Se te congela todo. No, para nada. Aparte de eso, estuvimos muy temprano en las escuelas. Acá hay dos escuelas que van a emitir sus votos, los que están destinados. Hay ocho mesas por establecimiento escolar y hay tres mesas en alta montaña. ¿Esto qué significa? Que en el orden de los 300 aproximadamente son los que están destinados o por lo menos figuran en el padrón para votar en cada mesa. Ahí saquemos la cuenta, más resumidos, muy pocos son los votantes de alta montaña. Todo tranquilo, la verdad que ayer vivimos un día bastante movidito en el Valle de Upayata. Antes de ayer, la verdad que sí, fue bastante movido. Bueno, con el tema del accidente en alta montaña, la verdad que alteró absolutamente todo. ¿La curva de Guido? Sí, exactamente. La llamada curva de los soldados. No sé si recuerdan ustedes hace algunos años, allí para un día del montañés, unos soldados se dieron vuelta en un Unimog y causó lamentablemente tres fallecidos en ese lugar. Bueno, en esa curva fue el accidente. Bien, ¿se sabe algo, Miguel, del camionero que había quedado internado, el argentino? Todavía no hemos tenido ningún reporte, siempre lo sabemos tener luego de un accidente. Estamos esperando, por supuesto, que el agente de salud o directamente del Ministerio de Seguridad, que se hiciera un cargo de inmediato en el lugar, nos estén proporcionando información con respecto a este hombre. A este chofer. Bueno, Miguel, entonces, para volver al día de comicios a este domingo de elecciones, entonces han arrancado normalmente las escuelas con las autoridades de mesa pertinentes, o sea, todo tranquilo por allí. Todo normal. Todo normal. Estuvimos esta mañana hablando con la gente del Registro Civil, la gente con los presidentes de mesa, con los apoderados aquí de la Junta Electoral, y bueno, nos comentaban que todo se estaba desarrollando con absoluta normalidad, y esperamos tener, tal cual lo habíamos anunciado el viernes, una temperatura entre 12 y 14 grados en el día de hoy. Muy bien. Dale, en un ratito volvemos a Uspallata. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau. Miguel Pelaitay, con toda la información en vivo. Bueno, 10, 3 minutos, no sé qué está pasando en la casa de los mendocinos, no sé si están tomando el coraje de decir, bueno, a esta hora, mira, yo tengo 3 grados 8 décimas, Sergio Suárez, ¿usted qué haría si no estuviera acá? ¿Ya estaría votando? Duermo un ratito más. ¿A qué hora relativamente? No, no, no. A ver, uno se acostumbra a votar después del mediodía. ¿Vos? Por el trabajo, claro, claro. Ah, bueno, nosotros. Generalmente vamos a votar 3 y media, salimos acá, y no. Totalmente. Bueno, seguimos con los precandidatos a, pues sobre todo, ahí estamos viendo a Horacio Rodríguez Larreta, a votar. ...que es por candidatos. Seguimos así con Horacio Rodríguez Larreta, y mientras tanto está hablando el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi. Pareció un poquito frío, pero se está mejorando. Muchos saludos desde la concurrencia, hay un llamamiento para votar, aquí tienen que ir a votar los argentinos, teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas jornadas. Estamos cumpliendo 40 años de democracia y estamos eligiendo presidente de la nación, así que yo aspiro y espero, sin ninguna duda, que cuanto mayor sea la participación, mayor legitimidad va a tener esa elección y mayor, más importante, va a ser el resultado que se obtenga. Así que siempre es buena la participación, nosotros tenemos un sistema de democracia que es obligatorio. Ya volvemos con Agustín Rossi, porque tenemos ahí... Bueno, Rossi de un lado, Horacio Rodríguez Larreta del otro, estamos en vivo con cada uno de los precandidatos. Por un lado, Larreta precandidato a presidente, junto con Gerardo Morales, y Rossi hablando también de lo que es este domingo de elecciones en toda la Argentina. Bueno, allí una fórmula ya completa votó, ¿no? Estamos hablando de la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, que es uno de los precandidatos a presidente y vicepresidente por Unión por la Patria. Estamos viendo ya a Horacio Rodríguez Larreta, que seguramente hará lo mismo, ¿no? Terminará de emitir su voto y saldrá a hablar con los colegas, con la prensa, para dar también su parecer con este comisión. Muy bien, 10, 5 minutos, 3, 8 la temperatura, nos vamos al sur de la provincia. ¡Vamos! Estela López, tomamos contacto con vos. Bienvenida, Sergio Suárez y Gisela Campos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Estela. Hola, Gisela. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Bueno, ya muy tempranito fuimos a votar. Lo hicimos muy rápidamente. Muy bien. Yo estoy en una de las escuelas, una de las 10 escuelas en la ciudad habilitadas para votar. Y mientras en el campo hay 5 escuelas rurales, o sea que se está llevando todo con total normalidad. Estuvimos esta mañana en la escuela Rufino Ortega, que ahí estamos viendo imágenes. Ahí empieza la letra A y la B a votar como parte del abecedario. Sí. ¿Qué temperatura, Estela? Bueno. Ahora, en este momento, 4 grados, pero arrancamos a las 8 con un grado bajo cero, pero como dice el pronóstico, vamos a tener linda temperatura y está subiendo la temperatura rápidamente. Vamos a tener una máxima de 19 grados hoy, 19, 20 grados. Lindo, lindo. Y es primaveral. Claro. Estela, con respecto a la pregunta, viste, de siempre, porque bueno, siempre uno es riguroso en esto, cómo arrancaron los comicios y lo hicieron con normalidad a las 8 de la mañana. Si hubo alguna demora porque hubo ausencia o por allí tardanza de las autoridades de mesa. ¿Cómo ha sido por allí? Bueno, a las 8 estaba previsto que todo comenzara y les fuimos preguntando a los directivos de las escuelas donde hemos ido haciendo el recorrido y nos decían que entre uno y dos presidentes de mesa faltaban o también faltaban vicepresidentes, pero fueron solucionándolo con el presidente o con algunos fiscales en algunos casos. Ah, bien. Gente que se encontraba con las urnas y no tenía idea de la vida. Entonces, bueno, de a poquito, entre las 8 y 8 y media, ya comenzaba a funcionar todo con normalidad. Hemos ido haciendo sondeos y más o menos el 10% de la gente ha votado en las mesas aproximadamente, entre el 10 y el 15%. En algunas mesas más, en otras menos. Un dato no menor es las grandes figuras del arco político allí del departamento sureño de Malarue. ¿A qué hora están votando? Según el cronograma, es que ya nos venías contando más o menos algo en el noticiero al mediodía. Sí, sí. Bueno, ya votó TIEPO, es de la Unión Mendocina, tempranito a las 9 fue a votar en la escuela Ranco. Aquí estamos en la escuela donde yo voté ya y donde también vota Celso Jaque, que a las 10 ya nos avisó que viene. Bien. Y a las 11 de la mañana van a estar votando Silvina Camiolo y Juan Manuel Ojeda, que son los otros dos candidatos. Silvina Camiolo con un partido local y Juan Manuel Ojeda por cambio a Mendoza. Por cambio a Mendoza. Bueno, o sea que ahora en el transcurso, hasta 8 minutitos, nada más han pasado a las 10 de la mañana, debe estar por llegarse el Sojaque y después los demás candidatos que vamos a estar también charlando. Pero bueno, lo bueno es este repaso que estamos haciendo por toda la provincia para llevar también cómo está sucediéndose todo, sobre todo allí en Malargue. Recién veíamos, Estela, una imagen de las leñas, pero impresionante. ¿Hay mucho turismo? Muchísimo, muchísimo turismo. Cuando vas por la ruta no dejas de ver vehículos que se trasladan. Bueno, ahí vemos la cantidad de gente haciendo fila para los medios de elevación. Claro, porque esto es en vivo a esta hora de la mañana. Claro, todo vendido a agosto y septiembre, ¿o no? Exacto, sí, sí, sí. Así que esperemos que vengan nevadas. Bueno, estamos esperando la tormenta de Santa Rosa para toda la cordillera. Bien, bueno, recién nos decía Mariano García, nuestro meteorólogo, que va a estar nevando. Así que bueno, afortunadamente para todo, ¿no? Todo lo que está bien, uno dice en invierno a veces se alegra de las temperaturas cálidas, pero tenemos que ponernos a pensar que realmente no es lo que debe suceder, ¿no? Para algo está la estación y bueno, y es lo que debe pasar. Bajas temperaturas, no altas. Por eso estamos en invierno. Deberíamos tener temperaturas. Exacto, bueno, un día, por ejemplo, un día como hoy de 19 grados, 20 grados no es bueno para los centros de aquí. Totalmente. Para nosotros sí, porque nos encanta andar un poquito con menos ropa, pero para la nieve no. Justamente no. Pero el viento está calmo, el día se está desarrollando con total normalidad. Bien. O sea, es como que nos pusimos hoy un abriguito así no tan pesado y estamos bien, la pasamos bien. Me encantó. Otro grado es la temperatura ahora. Bueno, Estela, en cuanto estén allí los candidatos, vamos a volver con vos. Así es, también los escuchamos y vemos cómo están tomando y cómo están llevando este día de elecciones. Esperamos por Haki y también por Ojeda. En un ratito volvemos, tenés prioridad. Muchas gracias. Gracias, Estela López, con toda la información allí desde el sur de la provincia, desde Malargue. Bueno, y aquí llevándoles. Vamos, como decíamos, y lo hemos repetido desde que arrancamos este día. Bien tempranito. Este día, bien tempranito, a las 8 de la mañana. Vamos a estar hasta el último minuto donde empiecen a arrojarse estos resultados. Lo decía Sergio Massa, ¿no? Que va a ser por allí un conteo de votos un poco más lento. ¿Nos vamos a Buenos Aires? Vamos. Votó Horacio Rodríguez Larreta. Me quedo con vos iguales. A ver, escuchamos lo que dice el precandidato a presidente con Gerardo Morales. Está saliendo allí, estamos en vivo, uno de los hombres fuertes que tiene en la competencia, que es la paso más importante, la competencia directamente con Patricia Bullrich. Exactamente, y trabajando allí con nuestros compañeros de América también, porque obviamente todo está pasando y mucho. Los ojos están puestos en Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de las fórmulas nada más ni nada menos que presidenciales. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a suceder a partir de estos pasos? Y la palabra de cada uno de los precandidatos es importante, como escuchábamos a Massa, escuchábamos recién a Agustín Rossi, escuchábamos a otros candidatos. Bueno, la palabra obviamente esperada también de Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto, más temprano votó Petri en el departamento San Martín, lo tuvimos en vivo, aquí por el 7, todos los fotógrafos, todos los medios de prensa siguiendo a Horacio Rodríguez Larreta luego de emitir su voto. En un ratito regresamos allí a Capitán Federal. ¿No va a hablar? Bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque es raro que no hable. Claro, habrá que ver si dan una conferencia de prensa también en otro lugar, están acostumbrados ellos a un desayuno de trabajo. Bueno, es que recién lo veíamos, viste que estaban también ahí otros funcionarios. Ya habían hablado antes también. Claro, una conferencia en un desayuno de Juntos por el Cambio. Bueno, nos vamos directamente a nuestra redacción, está nuestro compañero Gustavo de Marimis. Vamos. Gustavo, te escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Reiterados saludos. ¿Todo bien por acá? Ya te vemos más desabrigado. Ya viste que empieza a subir la temperatura, Gustavo. Sí, ya nos sacamos la campera. Hay que empezar a escribir. Bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se puede ir contando de estas horas nada más, estas dos horas y trece minutos que han transcurrido del inicio de los comicios? Por ahora no hay muchas novedades. Más que nada quejas en Mendoza por el uso de la boleta a papel. Ah, mira. Hay muchos que reclaman por el sistema implementado en la provincia de Boleta Única. Sí. También otro tema que ha sorprendido es que hay muchos partidos, sobre todo los partidos chicos, que no tienen fiscales. Entonces las mesas están un poco pobladas. Sí. El presidente y un par de fiscales de los partidos mayoritarios. Ah, bien. Perfecto. Bueno, y alguna, a ver, recién nos escuchamos a los distintos candidatos, el tema de Petri. Allí estamos viendo el título principal en vivo, ¿no? Lo que Petri reclamó, lo que vos decías también, esto de implementar la boleta única como lo hacemos aquí en la provincia de Mendoza. Creo que va a ser uno de los títulos de esta jornada, ¿no? Bueno, porque nuevamente, acostumbrándonos a un nuevo sistema, ahora volvemos al anterior. Tal cual. Mario Vadillo, del Partido Verde, candidato a gobernador, también dijo lo mismo. Claro. Y lo otro que quería comentarles es que mientras tanto pasan otras cosas, hay otras noticias. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Qué pasa? Reabrieron el paso Cristo Redentor. Sí. Que había sido cerrado tras el accidente entre dos camiones ayer a la altura de la curva de Guido. Sí. Bueno, así que hay que estar atentos a las otras noticias también. Que son importantes. Hay mucha gente que va a Chile y gente que viene de Chile a Mendoza. Bien, recordemos, Gustavo, a aquellas personas que, por ejemplo, no están obligados a votar hoy. Para ir recorriendo y también proporcionando distinta información lo que tiene que ver, por ejemplo, aquellos que están a más de 500 kilómetros de aquí de la provincia de Mendoza, están justamente exceptuados de votar por la distancia, pero con el certificado correspondiente, ¿no? Claro, también están exceptuados de votar los mayores de 70 años. Sí. Y a pesar de eso hay mucha concurrencia de gente grande a emitir su voto. Perfecto. Gustavo, volvemos con vos en minutos, pero tenemos que ir a Buenos Aires porque vota Alberto Fernández. Así que en un ratito tomamos contacto nuevamente con vos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Llega el presidente Marcela, te escuchamos. Por favor. De la comitiva. ¡Bien! Ya ha ingresado para votar en la mesa número 70. Estamos en vivo en Puerto Madero con la presencia ya del presidente Alberto Fernández para emitir su voto, un poquito demorado. Sí, Marce, no sé si nos está escuchando, Marcela. Bueno, en un ratito nada más. A ver, Marce. Dice. Ahí estamos, a ver ahí si me escuchan. Acaba de llegar, miren, fue tan rápido porque llegaron tres autos muy rápido. Fue cuestión, les digo, de segundos, pero cuando les digo segundos, fueron tres segundos. Llegaron los tres autos que vemos ahí de presidencia. En el de atrás, en el corolla de atrás, bajó el presidente muy rápido. Saludó y entró, que duró nada, dos segundos, tres segundos nada más. No vimos a su esposa, no hubiera acompañado a su esposa. Así que lo que vamos a guardar es que vote. Realmente, creemos que si esto es muy rápido, dentro de algunos minutos nada más lo vamos a tener acá. Tenemos imágenes en vivo del presidente, Marcela. Mucho más tranquilo. Tenemos imágenes en vivo adentro de la UCA. Bien, bien, claro, porque es lo que les contaba, que todo... Perfecto, porque todo el equipo que acompaña a la presidencia montó todo este operativo que tiene que ver con cámaras y también con audio, que le está permitiendo en este momento mostrar al presidente a través de las cámaras oficiales a todo el país. Y ahí es donde ingresa entonces a uno de los pabellones acá de la Universidad Católica Argentina sobre la calle Alicia Moró de Justos, justo al 1400 en toda la zona de Puerto Madero. Llegó, como lo habíamos dicho, en un auto, con chofer, con la gente de seguridad, por supuesto. Primero llegó atrás, no se ve desde acá, pero delante de esos tres autos que están ahí parados en frente de lo que es el ingreso a la universidad, llegó una ambulancia. Unos minutos antes, cinco minutos antes, estacionan la ambulancia, había movimiento de la gente de protocolo, que era justamente este grupo que lo estaba esperando, que nosotros decíamos hay cerca de 15 personas en el ingreso a la universidad. Sí. Bueno, hicieron este movimiento, llegaron los autos, pero muy rápidamente, lo gritamos un poco y fue por eso que levantó la mano, saludó y nada más, pero lo que les digo, duró algunos segundos y nada más. Sí, nada más. Así que por eso vino acá a emitir, claro, tampoco ha venido con su esposa, la última vez lo hizo, vino con su esposa, que en ese momento estaba embarazada, y bueno, ya tiene a Francisco, que ya tiene un año y cuatro meses, posiblemente nosotros pensábamos que iba a venir con ella, porque ella también vota en este lugar, vota acá en la mesa 70, vota en unos pabellones. Ah, no, no ha ido en los puntos. Solamente ocho mesas. Sí. Ya está listo para votar, tiene el documento en la mano. No votan en la misma mesa. Sí, mirá, bueno, ahí lo dirá también. Bueno, ahí me van a acompañar ustedes con el relato. Sí, bueno, está justo ingresando, ahí te perdimos, ahora vamos a enganchar nuevamente, allí está con las autoridades de mesa saludándolos, presentando el DNI, no se lo olvidó el presidente, así que eso es fundamental a la hora de ir a efectuar el voto. Así que Marce, eso es lo que está pasando adentro. Allí le entregan... ¿El sobre? El sobre. Le están indicando dónde tiene que dirigirse, ya el cuarto juro. Lo que pasa que es mixto también, me parece allí. Claro. Si les cuento que afuera, un ratito antes que él llegara, hay más o menos unas 30 personas que llegaron, estacionó una traffic, se bajaron algunas, otras vinieron caminando, y creemos que esas personas vienen como a acompañarlos. Siempre cuando va algún candidato o algún presidente a votar, siempre hay como un grupo que los sigue, que los salude, además. Creemos que estas personas que nosotros vemos ahí, de hecho hay personal de seguridad, por las dudas han llevado personal cerca de este grupo, bueno, pero es un grupo que está detrás de una valla, que serán unas 30 personas aproximadamente, que llegó hace algunos minutos nada más este grupo. Creemos que viene a acompañarlo, a saludarlo al presidente, la verdad, que no sabemos bien cuál es la situación porque no están identificados de ninguna manera. Pero sí sabemos que se quedó ahí como detrás de la valla para ver al presidente. Marce, ya está votando. Ahí entonces está votando, vino con mucho retraso. Sí, ingresó en una especie de biombo que se ha justamente montado allí para poder emitir el voto. Ingresó, salió el joven, pensaba en el joven, ¿no?, que salió antes del presidente. ¿Aun quién te encontraste? Con el presidente, con Alberto. Votaste, sí, estuve votando con Alberto. Con Alberto Fernández. Bueno, ya está emitiendo su voto, esperemos también que al salir pueda tener estas palabras. Listo. Allí está saliendo, está por dejar su voto en la urna, que es lo que está haciendo precisamente en este momento. Se lo estamos también relatando a nuestra compañera Marcela Navarro, que se encuentra allí en la salida de la UCA, de esta universidad, donde le tocó efectuar su voto al presidente de la nación. Ya votó el presidente, Marcela, así que ahí le van a entregar la documentación correspondiente. Y en un ratito lo van a tener allí en la puerta de la UCA. Seguimos en vivo con nuestra enviada especial, Marcela Navarro. Nosotros creemos que acá en unos minutitos, no digo que en unos minutitos creemos que lo vamos a tener acá, porque si se dispuso este micrófono, será justamente para que hable. Poco, creemos, pero bueno, que hable y que dé unas palabras de lo que significa este día, cómo lo está viviendo él como presidente de la nación. Así que nos habían dicho que se iba a montar todo en planta baja, por lo tanto es mucho más rápido, digamos, desde que termina hasta que llegue acá, el tiempo la verdad que va a ser corto. Así que creemos que se va a acercar. Estamos acá aguardando. Ahí en el exterior siguen los autos de seguridad. El voto electrónico de Cava. Claro, el voto electrónico de Cava. Claro. Porque, bueno, no sé si vos lo explicabas recién, Marcela. Claro, porque tenemos que... Sí, dale. Dale vos. Claro, todo nuevo. Hasta el presidente tuvo hoy una demora. Por un lado. ¿Cómo es que tengo que hacer? Primero, bien, primero tiene que ir a la mesa 70, hace el voto con la boleta. El voto nacional. El voto, claro. El voto con la lista, con la lista. Presidente. Claro. Y allí se va por voto para Cava. Para elegir al jefe porteño. Al jefe de gobierno porteño. Correcto, como lo estás contando. Bueno, eso es lo que es. Por eso también la demora, ¿no? Y por ahí se puede hacer un poquito más largo. Y es lo que decía Sergio Massa, que podía llegar a demorar un poco el conteo de los votos y definir, ¿no? Porque justamente este doble sistema. Por un lado el electrónico, por otro lado el común, el de la lista Sava en el cuarto oscuro. Y bueno, y allí depositando el otro voto. Bueno, ya, a ver, listo. Un segundo más. Y ya están los dos votos del presidente. Uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el otro a nivel nacional. El voto de estas elecciones 20-23. Está firmando la planilla correspondiente. Le van a entregar su documento personal. Y en un segundo lo van a tener ahí en la puerta de UCA saludando a presidente y fiscales, el presidente de la República Argentina. Una selfie. Claro, total. Obviamente para tener ahí la foto con el presidente. Y con la... ¿Debe ser la presidenta o algo en la mesa? Sí, algún fiscal. Puede ser también del mismo partido. Marce, no sé si vos nos estás escuchando. Bueno, creo que se están acomodando allí para saber cuál va a ser la directiva con respecto al presidente. Si habla, si no habla. ¿Dónde se va a ubicar? Así que Marcela Navarro, cuando vos nos estés escuchando, por favor. Bueno, ahí está. Entonces ya tomamos contacto con Marce. Pero bueno, allí está la foto con el presidente de la nación. El voto que iba a estar entre las nueve y nueve y media, se demoró un poquito. Die y media. Está votando diez, treinta, claro. Mucha foto, bueno. Diez, veinte minutos. Y bueno, es el presidente de la nación. Viste, uno siempre dice, más allá de quizás la postura política que puede llegar a tener uno u otro, es la institución, ¿no? Por supuesto. Es una de las investiduras presidencial y por esto también el respeto. Marce. Marcela, todo tuyo ahora. Está saliendo el presidente. Sí, acá estamos. Acá estamos esperando que salga el presidente. A ver, ahí hay movimiento en la puerta y luego se va a acercar a este micrófono. Está saludando a todas las personas que están contando en el interior, Marce. Por eso se va a demorar un poquito. Muchas fotos en el interior de la UCA. Claro, claro. Y les decía que, bueno, se ha expuesto esto que también ha generado polémica y sobre todo algunas demoras que tienen que ver cómo es la votación, que se hace doble votación en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, que se hace la boleta convencional con el corte, por un lado, para todo lo que tiene que ver cargos nacionales, que son, por ejemplo, al candidato a presidente, a vice, a legisladores nacionales, pero la RETA también dispuso que en el caso de, por ejemplo, los comuneros y todo lo que tiene que ver con los cargos locales, se haga por boleta electrónica. Así que ahí hay una doble votación que ha generado también polémica porque parece que no es tan simple. Lo electrónico se hace a través de una pantalla táctil. Así que tiene que... Está esa doble votación cada vez que el ciudadano, por lo menos en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, tiene que venir a votar. Igual votó rápido el presidente. Eso es lo que hay que hacer y después salir. Ahí está esperando. Parece que está esperando solamente la orden, Marce, para poder salir y brindar las palabras porque lo vemos quieto allí ante la puerta de salida, como esperando la orden de alguna persona. Ahí está. Ahí va saliendo. El saludo para todas las autoridades de la escuela. Ahí lo tenés. Ahí viene. Sí, ahí viene. Ahí viene. Ahí se está acercando. Se va a acercar a... Ahí se está acercando entonces acá al micrófono para... Ahí se va a hacer sus primeras palabras. Buen día a todos y todas. Gracias por estar acá. Muy bien. Buen día a todos y todas. ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Bueno, vine a ejercer mi derecho cívico que tengo como ciudadano de votar. Siempre que se vota, la Argentina se vuelve un país mejor. Siempre que la gente elige su destino, protege sus derechos, piensa en su futuro y en el de sus hijos. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Por lo tanto, hoy es un día importante. Empezamos un proceso electoral que terminará, no sabemos, seguramente en noviembre. Y bueno, lo que le pido a todos los argentinos y las argentinas es que tengamos en cuenta que llevamos 40 años de democracia. Que sea hoy un día de alegría por el voto. Que vayamos a votar, que vayamos todos a votar porque es el modo de expresar nuestros derechos, repito, y nuestra voluntad hacia el futuro. Y bueno, que tengan todos el mejor día. El tiempo, gracias a Dios, nos está acompañando aquí en toda la Argentina. Presidente, buen día. Presidente, buen día. ¿Cómo le va? Mariano Introcaso para la Televisión Pública. Recién usted decía, 40 años de democracia y la importancia que tiene, obviamente, que la ciudadanía se acerque para votar. ¿Tiene pensado ya dónde va a esperar los datos? En Olivos, en Olivos, en Olivos. Vamos a esperar en Olivos los datos con algunos ministros, algunos amigos y deseándole a nuestros candidatos lo mejor. ¿Debo confesar que es un punto de luz? ¿Tenía un poco de miedo? Debo confesar que como soy un ser analógico, tenía un poco de miedo de cómo funcionaba eso, pero es muy fácil. Es muy fácil y funciona muy bien. Muy bien. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Fabián? No me hagas hablar de eso porque estamos en la asamblea política y prefiero no hablar. Es muy límite. No quiere romper la veda el presidente, correcto. Claro, obvio. Miren, en los próximos días tienen que ser días tranquilos, porque que la gente vote y que los argentinos y las argentinas votan no deben tranquilizar a nadie. ¿Ok? Así que nada, tenemos que seguir trabajando y punto. Sí, no, 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 con familia, en familia. En familia. Bueno, el último, el último. Sí. Jorge Mábal de Radio Mitre. Sí. Le quería consultar si después del 14 va a estar más presente en la campaña. Sí, en campaña, no prestamos miedo, no pagas esas preguntas. Presidente, ¿qué cree que va a pasar con el dólar después de las elecciones? ¿Qué estoy gobernando? Yo no soy candidato. Bueno, la verdad es que... Se escuchó tu pregunta sobre el dólar. Sí, le pregunté por el dólar, pero dijo, no, chau, y no quiso contestar, me voy. Y ahora sí se está acercando a saludar a la gente que estaba ahí en el ingreso a la Universidad de Cuyo. A último momento lo que pasó es que llegó gente de la presidencia que maneja su prensa y dijo, bueno, tres preguntas nada más y ahí se elige, digamos, a las personas que van a preguntar. Y eso es lo que escucharon. Pero contestó hace poco y ahí lo que pasó es que ahora se acercó a saludar a ese grupo de gente que les contaba. Ahí en la puerta de la UCA. Son 30 personas aproximadamente en la puerta de la UCA, está saludando, ellos llegaron a último momento, algunos venían en ese tráfico blanco que se ve y ahí vemos que está saludando y creemos, bueno, ya que se va a retirar y lo otro es lo que ustedes supieron. Se esperaba entonces que viniera con Fabiola Yáñez como lo ha hecho en otras oportunidades. Esto no ocurrió, ha sido muy corto, muy rápido el voto. Bueno, pocas palabras y ya supongo de acá ya se va a retirar y él dijo, bueno, que se iba a retirar a la Quinta de Olivos. Están en familia, eso dijo. Bueno, veremos entonces cómo transcurre. Claro, sí. Pensamos que íbamos a ser un poquito más extensas las palabras del presidente, pero bueno, evidentemente estaba todo programado y según la logística que habían organizado para que fueran tres preguntitas, algo escueto y listo. Vos sabés que hubo una pregunta, Marcela, que no se alcanzó a escuchar bien acá, que es la que dice no quiero romper con la veda. ¿Estabas ahí cerca cuando el colega le pregunta qué punto principal, qué pregunta le hizo? Sí, pero no recuerdo exactamente qué le preguntó ese colega. No, no, no. No recuerdo exactamente qué le preguntó. Bueno, no importa, porque la verdad que no hay que romper la veda electoral y está bien lo que hizo el presidente. Hay que respetar para eso justamente se están llevando adelante los comicios. Bueno, Marce, volveremos a vos y volveremos a ver qué está sucediendo allí en Buenos Aires. Si bien parece que todo está con normalidad, ¿no? Más allá, digo, de manifestantes, no, nada, que tampoco se puede. Claro, claro, claro. No, todo tranquilo. No, por acá, por lo menos no. No, 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 no. Nosotros estuvimos también por los principales lugares donde normalmente son las manifestaciones acá en Capital Federal que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo, con la 9 de julio, bueno, algunos puentes y la verdad que todo muy tranquilo desde muy temprano. Igual no se había anunciado nada, pero pasamos por toda esa zona muy tranquilo. Parece que los porteños están acostumbrados como a levantarse un poco más tarde. De hecho, su vida comienza un poco más tarde, cerca de las 10 de la mañana cuando abre todo el comercio y después le dan ahí de corrido. Así que supongo que en el día de elecciones también siguieron con ese ritual y se van a levantar un poquito más tarde. Pero ahí lo que nosotros vemos es que todo está muy tranquilo. Vemos ahí ese grupo que lo está aplaudiendo al presidente. Ahora lo que va a hacer es subir. Ahora subió en la camioneta. Él llegó en el auto y ahora se sube en la camioneta que es la primera de los tres vehículos acá en la puerta de la UCA de la Universidad Católica Argentina. Va a seguir saludando. Mirá, volvió. Parece que algo pasó, lo llamaron y volvió y va a seguir saludando. Bueno, me llamó la atención lo que dijo respecto del voto electrónico, que le parecía más complicado pero fue sencillo. Claro, sí. El voto de las autoridades allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Mire, vamos a intentar ir a algún colegio acá para mostrarlo. Cómo se hace y vamos a intentar hablar con la gente también para ver qué les ha parecido esto del voto electrónico. Que recordemos, se utilizó en las elecciones del año 2015 acá en la Ciudad de Buenos Aires. Después vino todo esto que para volver a utilizarlos ahora la RETA finalmente decidió que se volviera a utilizar en el 2023 hubo una crítica ahí de Macri pero se está utilizando. Es un sistema muchísimo más moderno digamos de la lista nuestra de la última vez que votamos. Así que vamos a ver cómo es el tema. Cuánto más ágil es. Él dice que si bien este sistema es moderno es rápido y sobre todo es muy seguro es lo que dice la RETA. Vamos a ver si podemos mostrar en alguno de los colegios cómo se vota. Lo que sí se votan de las dos maneras. Tenemos por un lado la pantalla táctil que se hicieron capacitación en 150 puntos acá en la Ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo para que la gente cuando fuera fuera a votar tranquila pero parece que hay muchas dudas y ha generado esto incertidumbre sobre todo en la gente más grande y por ahí un poquito más adaptarse a esta nueva tecnología los cambios claro y por otro lado tienen que votar con la boleta común cortando digamos así que tienen que votar algún doble voto ahí todavía no se retira ahora sí mira ahora sí terminó de saludar a la gente que se encontraba ahí que este grupito fue creciendo con el paso de los minutos y ahora sí ahí entonces se va a retirar el presidente de la nación bueno ahí vemos que se retira entonces la puerta acá de la Universidad Católica Argentina sale allá por el otro sector por la calle Chile y ahora sí pasa un día en familia vamos a ver con el que pasa con el resultado de las elecciones qué pasa si va o si no va al búnker bueno todo lo que puede pasar hoy que nadie sabe cuál va a ser finalmente lo que va a ocurrir mucha expectativa muchísimas expectativas hoy para ver qué es lo que se define cuáles son si bien hoy no se define nada digo no hay resultados pero bueno el resultado está en definir quiénes van a ser las fórmulas que finalmente van a ir a las generales Marce muchísimas gracias por la información muy buen trabajo lo de ustedes así que en un ratito te vamos a tener nuevamente excelente la enviada especial de canal 7 del 7 allí en la puerta de la UCA en Puerto Madero con el voto del presidente Alberto Fernández lo viste aquí en tu voto 2023 bueno cuánto me queda para ir a efectuar mi voto 7 horas 26 minutos tenemos justamente va corriendo el reloj va rápido y sí así que si querés organizar bien el almuerzo querés ir tempranito ¿a qué hora vota usted? y cuando salgamos de aquí bueno ya voy después 3 de la tarde más o menos después una siestita tranqui claro después ya relajas después ya relajas y me quedo mirando la programación del 7 porque hay mucho también para llevarles de todo lo que va sucediendo en el día de hoy creo que son las paso te diré con más expectativas las más competitivas claro porque obviamente hay fuertes candidatos y pasa que hay fuertes candidatos la reta Bullrich la reta Bullrich tenemos a Sergio Massa por el otro lado también con la expectativa de cuánto va a ser el voto que va grabó y por el otro lado grabó y por el otro lado el fenómeno Milley que se ha hablado mucho en todo el país importantes en la política argentina no se puede hablar de encuestas pero hay mucho hay mucho hay mucha expectativa puesta en estas pasos y de aquí nos vamos directamente a Godoy Cruz porque vota Alfredo Correa vamos en vivo Marisol Marisol te escuchamos en la escuela doctor Julio Lemos mesa 381 ha llegado el candidato gobernador el voto de Alfredo Cornejo a Jengo de Cruz estamos en vivo con Marisol Venegas ahí lo vemos a a Cornejo hay una persona que está aguardando para votar antes de él así que están todos arriba finalmente esperando unos minutos el candidato a gobernador bueno allí está en la escuela Lemos bien decía en el departamento de Godoy Cruz nos había indicado Marisol que la elección anterior como bueno donde debía definirse quién iba a ser el precandidato a gobernador por un cambio a Mendoza estuvo votando en la planta baja ahora lo iba a volver a ser en planta alta pero mucha gente ahí claro no sabían si iban a poder acompañarlo porque el pasillo era como muy estrecho para poder estar todos y están todos los periodistas todos los medios de prensa y como siempre la repercusión que genera vamos a intentar hablar en un ratito con Alfredo Cornejo está Marisol Venegas estamos en vivo en Godoy Cruz con el voto a partir de esto las cábalas cómo sigue su día y dónde van a estar esperando los resultados y si tienen o no pensado viajar a Buenos Aires claro bueno también es otra de las grandes preguntas claro totalmente lo decía Petri más temprano que él a las 14.30 ya tiene su vuelo para Buenos Aires pero bueno estamos hablando de uno de los candidatos en la fórmula presidencial ¿no? supuestamente y lo ha mostrado y se ha mostrado a favor y él lo manifestó que sería la fórmula que votaría Alfredo Cornejo por supuesto por supuesto por supuesto amplio apoyo de Cornejo para Patricia Bullrich justamente en este espacio así mismo vino Larreta sin ningún inconveniente por supuesto lo acompañó Cornejo durante toda la campaña estuvo muy presente con Ulpiano Suárez que sí le dio el apoyo directamente ahora se roja claro más allá de las diferencias y más allá de estas dos alternativas dentro de un mismo partido siempre han destacado esto como lo dijo Petri también recién dice después de esto estaremos todos juntos ¿no? a ver el tema de ir por separados quizás con dos propuestas distintas por un lado Horacio Rodríguez Larreta y por el otro lado Patricia Bullrich no significa el quiebre de un partido sino distintas alternativas que después irán a trabajar todos en un mismo proyecto buscando la unidad de cara a las generales destacando siempre eso ¿no? el tema de la unidad del partido bueno ahí lo estamos viendo en vivo en Codicruz con el voto de Alfredo Cornejo a partir de esto la pregunta es ¿se queda en Mendoza hasta qué hora? y al margen de sus candidatos a diputados nacionales es que piensa hacer él en el partido viaja a Buenos Aires lo acompaña a Burrich la acompaña acompaña a Larreta acompaña a Petri como ella lo acompañó a él aquí en las elecciones pasadas por supuesto por supuesto bueno veremos a ver si podemos tener contacto claro hay mucha gente Marisol ¿nos estás escuchando? bueno allí nos vemos a todos los queridos trabajando 10.38 10.30 se decía que llegaba claro Cornejo muy puntual te diré uno de los más puntuales también bien a tiempo Marí sí yo los escucho pero claro nosotros tenemos un problema allí en la recepción de tu audio porque obviamente la señal uno también viste las señales a veces no son las mejores y más con la cantidad de personas que deben estar allí ocupando y también queriendo hacer lo mismo así que vamos a esperar vamos a ver si Marisol Venegas va a poder hablar allí con nosotros y también con Alfredo Cornejo ¿no vi? ¿entró ya el cuarto? sí estaba ahora terminando ya de votar las palabras con los distintos medios de prensa cómo sigue su día las cábalas y a partir de esto el asadito o la pasta en el mediodía para continuar esperando los números en horas de la tarde te escuchamos a ver ahí ¿me escuchan Sergio Gisela? ahora sí ahora sí bueno perfecto acabo de bajar justamente porque el pasillo es muy estrecho llegó puntual como lo decían ustedes luego del tradicional café que suele que suele tomar con militantes con amigos ese famoso amigo del partido justicialista que siempre lo acompaña ¿te acordás? claro que él siempre dice que nunca quiso decir el nombre claro poco se conoce pero bueno allí bueno hay mucha mucha prensa como siempre ¿no? convocando allí al voto de Alfredo Cornejo para bueno también tener la palabra como lo venimos haciendo y venimos también ¿no? compartiendo no solamente el voto sino las expectativas que tienen junto a bueno este día tan importante como siempre para todos los argentinos lo han remarcado todos estos 40 años de democracia y la importancia del voto y decir bueno ¿quién quiero que esté frente al país o que siga la línea de la gobernancia? defender la democracia defender la democracia en lo que ha incocibido la mayoría y a partir de mañana que se viene a nuestro país Marisol estás allí te estamos escuchando buen día bueno en primer lugar espero que sea una jornada auténticamente democrática sin problemas como han sido las últimas en Mendoza ojalá que que no haya ningún inconveniente y que la gente vote con libertad que ejerza su derecho que es primero un derecho también es un deber pero también es un derecho ojalá que se ejerza ese derecho en libertad y sin inconvenientes volver al contraste ¿no? volver a encontrarse con un cuarto oscuro lleno de boletas otra vez esa situación sí es cierto bueno yo creo que se va a ir se va a ir terminando estas formas un poco anacrónicas de voto tengo la esperanza que en el futuro si la economía se normaliza en algún momento y se normaliza realmente en algún momento creo que vamos a ir a a a a un voto electrónico con con todos los controles y demás ojalá vayamos hacia eso en 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 el futuro ¿no? Creo que es complicado a nivel nacional en materia de inseguridad con hechos lamentables hay mucha violencia mucha violencia en la Argentina este en todos lados en algunos lados más que en otros pero hay mucha violencia hay que erradicarla lamentablemente eso es un balance muy negativo mucha mucha violencia social mucha violencia este ojalá se vaya podamos resolverlo hay que hay que estar muy atento porque ese fenómeno es un es un fenómeno que no es fácil de erradicar pero si hay políticas concretas inteligentes de un estado bien organizado creo que se pueden ir bajando Mendoza los delitos violentos lo pudo bajar pero sigue habiendo violencia también en Mendoza así que tenemos que hacer un máximo esfuerzo se nota mucho en estos tiempos y hay cosas que son super sensibles una nenita de 11 años un médico asesinado todas esas cosas que han pasado en el Gran Buenos Aires tienen una repercusión nacional esa violencia hay que erradicarla ¿qué le pareció la campaña después de que algunos no respetaron la veda electoral al menos en Buenos Aires? está está pésimo la verdad es que hoy eh los los dirigentes tienen que obligados tienen que ser los más obligados a dar el ejemplo de respetar las leyes la verdad que es inevitable en el mundo las campañas sucias en redes sociales escondidos la información falsa es muy importante que existan medios de comunicación independientes es muy importante el papel de los medios de comunicación el papel de los medios de comunicación en democracia es insustituible porque justamente los medios son mediadores son los que chequean la información son los que los que tienen la obligación de hacerlo y eso es ojalá la Argentina este en democracia tenga medios de comunicación chequeando la información no noticias falsas no este y los dirigentes también se van a sentir mucho más obligados mucho más obligados ¿no? ¿Los en Buenos Aires ahora? ¿Los en Buenos Aires ahora? No, no lo tengo no lo tengo previsto la verdad que me encantaría estar en esa foto de unidad todavía no lo tengo no lo tengo previsto en esa foto de unidad de que va a ser Juntos por el Cambio es muy positivo que haya un búnker único un lugar donde recibir los resultados electorales unificados entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es muy bueno así que me gustaría estar la verdad que me gustaría estar pero no lo tengo previsto todavía depende depende de de pasajes pero la verdad es que ahora queremos concentrarnos en la elección de Mendoza es una elección que para Mendoza es muy importante que haya un cambio ojalá podamos cerrar esta etapa de kirchnerismo gobernando el país ojalá los argentinos ojalá los argentinos cierren esa etapa empiecen a cerrarla en agosto ahora este 13 de agosto hoy día empiecen a cerrar la etapa de estos 20 años donde se ha deteriorado la economía se ha empobrecido el país ojalá ojalá eso empiece a cerrarse en agosto es obvio que esta es una mera elección paso solo de que elige candidatos la elección importante nacional es la de octubre ¿no? así que bueno muchas gracias ¿cómo se está desarrollando? tengo pocas noticias creo que no ha habido inconveniente ¿qué es lo que se hace de los saltos que ha tenido el dólar y del ministro de economía diciendo aparecen los pícaros de siempre? en una economía que no funciona bien todo el tiempo las elecciones nacionales tienen esos saltos ahora nunca a la baja porque después de los lunes los lunes vuelve a subir ¿no? así que ojalá sea para bien bueno gracias ¿cómo va a tener el congreso? ahí está saliendo Alfredo Cornejo ¿cómo va a funcionar? escuchamos lentamente a Alfredo Cornejo tema dólar tema cómo sigue todo a partir de mañana en estas elecciones votando allí en el departamento de Godicruz con Marisol Venegas y todos los detalles bueno así ¿no? como siempre decimos oscilando fino en esto de la veda electoral y de muy finito obviamente los comentarios que se pueden llegar a hacer o las perspectivas que se tiene con respecto al panorama actual de la provincia como así también del país y las expectativas que hay si esperemos que termine una etapa pero bueno Marisol a ver si te podemos escuchar a vos Marisol dale me quedo con el tema ahí escuchaban ustedes ¿no? tiene todas las intenciones Alfredo Cornejo de formar parte de la foto de la unidad en Buenos Aires pero dijo que eso va a depender de pasajes y de determinadas cuestiones que aún no están resueltas me quedo me quedo también con el tema de la inseguridad que le preguntaban todo lo que vivimos y lo contaste vos recién y lo que pasa que estos dos hechos que enlutaron al país el tema de Morena en Lanús y el cirujano en Morón vamos directamente a la junta electoral vamos Julián Chaver allí estamos con vos ya desde la junta electoral también para saber cómo marcha todo te escuchamos Gise muchísimas gracias va a hablar el juez electoral con competencia electoral Pablo Quirós lo estamos escuchando cómo viene estas tres horas de comicio casi tres horas aquí en Mendoza en la secretaría electoral son esas 16 de manera tal que bueno en eso están participando se han distribuido por parte del correo las boletas de contingencia con lo cual a este momento están trabajando están trabajando muy bien en la escuela y los mismos apoderados de los partidos nos han dicho que no hay inconveniente quiero saludarlo estamos en vivo para el 7 lo dijo recién pero no lo enganchamos en el vivo todo con normalidad estas tres horas de comicio hasta aquí sí sí buen día a los que se van sumando sí todo con normalidad todas las mesas bien constituidas y bueno sin inconvenientes también muy satisfecho con la recepción que ha tenido el elector en estas tres escuelas que son las escuelas Mitre también Pablo Nahogués y Nuestra Señora de la Misericordia que han aceptado muy bien el dispositivo de identificación biométrica que la verdad que según me comentaban los delegados tecnológicos les lleva un minutito un minuto y medio hacer la huella pero así que el sistema registrarse le consulto también sobre la falta en las autoridades de mesa la primera hora se vio varias faltas en varios establecimientos ¿tienen algún conteo de esto? Sí hubieron algunas faltas al inicio y recuerden ustedes que nosotros designamos dos autoridades de mesa por cada mesa el presidente y el vocal titular al que se refiere la norma cuando ha ocurrido esto lo que ha sucedido es que las autoridades que estaban designadas en una mesa han ido a las otras en donde faltaban y bueno hay un número por ahí importante de mesas constituidas con un solo presidente con una sola autoridad pero bueno está funcionando regularmente nosotros vamos a ir monitoreándolo a lo largo de la jornada electoral para acompañar también con personal de la Secretaría Electoral porque el problema fuerte se da al momento del escrutinio en donde hay que hacer labrar las actas y demás Hay un momento ya de por sí por la boleta sábana también un cambio en las elecciones provinciales que venía acostumbrando Mendoza entonces eso también garantiza que va a ser más lento y que podría estar a qué hora los resultados provisorios Bueno en realidad los resultados provisorios recordemos nuevamente que el escrutinio provisorio es una tarea que hace la autoridad de mesa en donde se la comunica al personal del correo que está apostado en la misma escuela casi un 80% de la escuela cuenta con dispositivos tecnológicos para informar de manera inmediata a la dirección nacional electoral allí la justicia nacional electoral no tiene intervención los datos les han pasado a ellos y por lo que hemos visto en Buenos Aires y nos han comentado podría demorarse los primeros resultados eso es lo que ha informado el doctor Marcos Schiavi que es el titular de la DINE especialmente por la complejidad que tiene esta elección en provincia de Buenos Aires y en Cava ¿cuánto porcentaje del padrón ha votado ya saben? ese número todavía no lo tenemos relevado yo hice esa pregunta y por eso fue un poco la demora de la conferencia de prensa pero todavía no tenemos el primer número sí hemos estado hablando con los delegados que hay uno por cada escuela y las primeras horas de la mañana siempre es de poca concurrencia y ya ahora a partir de las 11 12 ya se entra a incrementar los electores en algunas escuelas que faltan boletas nos llegó desde la escuela champañada ¿ustedes tienen información al respecto? sí nos fueron informando había unas en Godicruz con inconveniente y ya se fueron solucionando nosotros esto lo vamos monitoreando por los delegados los apoderados de los partidos políticos también nos hacen el reclamo y como le dije hasta el momento en que yo bajé aquí ya estaba todo normalizado en la justicia han roto la veda electoral ¿qué ha pasado en Mendoza respecto a esto? acá no hemos tenido ni denuncias ni presentaciones hasta ahora relativas a la violación de la veda electoral por ahora no hemos tenido problemas ¿con respecto a irregularidades en alguna irregularidad? no, no, no hemos estado hasta hace un rato reunidas con la fiscal electoral de Mendoza y no ha habido ninguna denuncia por ahora bueno, muchísimas gracias bueno, hasta acá la palabra de Pablo Quirós juez federal con competencia electoral sí, escucho vuelve a dar otra conferencia de prensa cerca de las 13 13.30 con un resultado ya parcial en cuanto al porcentaje de gente que ha votado ¿lo comentó el doctor Quirós o no? 19 horas la próxima conferencia de prensa no, el dato que nosotros tenemos es de las 19 horas cuando termine el proceso electoral se acaba de retirar no puedo preguntarle si había algo a las 13 porque no es la información que nosotros teníamos pero bueno para redondear lo que decía Quirós cumpliéndose tres horas de iniciar los comicios total normalidad algunas autoridades que no llegaron a tiempo y se tomaron electores que lo vimos en la escuela donde nosotros estuvimos en la Vergara falta de boletas que se está solucionando pero digamos nada fuera de lo normal y ninguna denuncia hecha a la Junta Electoral recordemos que en otras provincias se considera que se ha roto la veda en algunas manifestaciones a los medios o en algunas situaciones en las escuelas cosa que no ha pasado aquí en Mendoza o sea hasta ahora en estas tres horas poca concurrencia a las urnas más que nada por el frío y el resto con normalidad perfecto bueno Juli vamos allá vamos teniendo entonces cómo se va desarrollando por lo menos como decía también recién estas tres horas de comicio vamos a seguir repasando todos aquellos que quieran y que en esta mañana de domingo más fresquita que lo habitual gracias a Julián Chabert volvemos después en un minuto volvemos también pero bueno que a ver voy a votar no voy a votar lo hago ahora lo hago más tarde hay que ir a votar votar hay que votar vos sabés que es lo que han reiterado cada uno de los candidatos lo veíamos lo escuchamos a bueno a Macri también lo decía al momento de efectuar su voto Horacio Rodríguez Larreta de la conferencia de prensa que brindó también Sergio Massa bueno todos en la insistencia lo dijo Vidal también acá en Mendoza la semana pasada en la insistencia María Eugenia Vidal las personas se presenten a votar recordemos que fue como una de las grandes o de los grandes protagonistas los ausentes en las elecciones pasadas con respecto bueno a esto de la gente decir bueno tengo este derecho voy a uso de esto mucha gente por enojada baja expectativa desesperanza y demás pero si tenemos el derecho y tenemos la obligación hay que hacerlo hay que ir a votar ahora nos vamos en vivo al Valle de Duco muy bien la información con Leandro Quintal hola Leandro Leandro no sé si nos estás escuchando Sergio Suárez y Cicera Campos te saludamos bueno vamos a ir con la información que llega desde el Valle de Duco en Tunuyán porque ya emitió su voto Martín Aveiro sí un importante concurrencia de público se hablaba de gente de votantes a primera hora de la mañana ahí está saliendo y este es el voto del Martín Aveiro el actual jefe comunal candidato a diputado nacional a diputado nacional exactamente a legislador nacional allí por Unión por la Patria claro habló mucho en redes sociales lo tuvimos también aquí en el 7 hablando de todo lo que se viene estuvo en el aniversario del departamento La Paz donde tuvimos la posibilidad de dialogar con él y Julián Chaver allí una nota hablando de estas elecciones lo que quieren ellos y revertir los números que dejaron en las PASO el partido justicialista Bueno como decimos y lo vamos a insistir durante todo el día las expectativas puestas en los resultados de estas PASO son determinantes a lo que vamos a ir a votar el 22 de octubre allí en las generales para presidente porque recuerden que aquí en Mendoza desdoblamos para gobernador y eso va a ser el 24 de septiembre y en este repaso ¿dónde nos vamos? Nos vamos con Sofía Fernández Sofía Fernández San Martín Ahora sí Sofí ¿dónde estás? ¿te moviste de San Martín? ¿por dónde andás? ¿Cómo estás? Sí De San Martín acá a Rodilla estamos esperando el voto de Mechillano que va a llegar cerca de las 11.30 aproximadamente está previsto que llegue la precandidata diputada nacional por Miley si es la representante de Miley en Mendoza por lo tanto estamos esperando que llegue Miren la verdad es que hay mucha concurrencia de gente estamos en el colegio o en la escuela mejor dicho Oscar Ignacio Agüero vamos a consultarle aquí a esta mesa en particular a ver cómo vienen los comicios ¿cómo les va? Buen día Bien Buen día ¿todo con normalidad? Con mucha normalidad la verdad que todo en su orden sin ningún problema ¿es el presidente? Sí hasta ahora en promedio de 56 personas por mesa así que por ahora se desarrolla todo con normalidad ¿pero cuántos han votado hasta el momento? 56 Ah, 56 bien perfecto bueno bastante bien ¿sí? usted es el presidente ¿llegó temprano? Lo que nos dice es que llegó temprano ¿todo bien? Perfecto estaban los bolsones del correo en forma en tiempo y forma así que la fuerza del comando electoral se desarrollaron con total nos han apoyado en todo y bueno acá con los fiscales también con mucho apoyo Muy bien bueno muchísimas gracias miren acá va a emitir el voto una señora miren como los famosos la vamos a filmar cuando ya salió el teletele ¿cómo anda? bien buen día bueno ¿cómo ha encontrado todo en el cuarto oscuro? ordenado bien ¿ya tenía su voto? sí muy bien bueno ¿le gusta más este sistema o el sistema que votamos en las PASO para gobernador? ¿cuál elige? para mí este sistema el sistema tradicional que es el de la boleta sí no la boleta única no esta muy bien bueno muchas gracias bueno ¿vieron? hay opiniones acerca de cuál es mejor el sistema de votación por supuesto que nosotros que estamos en las escuelas podemos observar que es mucho más rápido el de la boleta hay que decirlo es mucho más rápido vamos a ver si ustedes me van diciendo en cuanto al tiempo disponible estamos acá ¿cómo le va? buen día hola buen día ¿cómo estás? presidente de mesa ¿verdad? sí ¿cómo se han llevado adelante en su mesa los comisiones? por el momento bien todo tranquilo todo perfecto tranquilo usted era el que estaba designado no es que llegó temprano y lo designaron no llegué temprano y estaba asignado ahí está llegó el temprano en tiempo y forma muy bien responsable alrededor de 50 más o menos 56 en la otra ya 50 han votado en esta mesa muy bien el promedio bastante bien vamos a ver acá la señora ¿cómo anda? muy bien muy bien ¿cómo está con ya con el voto elegido? sí 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 un segundito ahí para que todos la vean bueno claro como los famosos bueno claro como los famosos les decimos así para que se entusione está muy bien una jornada importante para los argentinos con gran responsabilidad totalmente sí seguro seguro ¿te gusta venir? sí bueno estamos en la escuela Güero allá en el departamento de Luján bueno con toda la información ¿nos vamos al sur de la provincia? nos vamos a Alvear tomamos contacto con Nina Lesic desde General Alvear también para saber cómo se están desarrollando los comicios allí Nina ¿cómo estás? Sergio Suárez y Gisela Campos te saludan hola Nina ¿cómo te va? la que estamos viviendo todos los argentinos yo en este momento me encuentro en la escuela Pioneros Alvearenses aquí en General Alvear jornada muy tranquila poca gente es la que ha venido a votar hasta el momento obviamente que debemos estar en un aproximadamente un 15% de los votantes hay algunas mesas que por supuesto se demoraron en abril pero bueno todo se está desarrollando normalmente como bueno está pasando en el resto de la provincia y en el país por lo que estamos observando ¿no? bueno no ha sido la excepción General Alvear Nina entonces han estado allí en tiempo y forma como siempre decimos y aguardando a ver los alvearenses ¿son de levantarse temprano e ir a votar o está todavía un poco lento ahí el electorado? no te entendí eso está un poco lento el electorado es decir todo comenzó normalmente pero sí con poca gente por lo que estuvimos observando por lo menos en esta escuela y averiguando en otras escuelas del lugar realmente no ha habido movimiento la gente entra y sale de votar rápido no demoran mucho en emitir el voto incluso dentro de las instituciones vemos que hay mesas que se van desocupando bastante rápido ya en esta mesa en particular en esta escuela digo votó el intendente Walter Marcolini también está votando en este momento el candidato a intendente Alejandro Molero había un poco más de movimiento también por eso en cuanto a medios pero la gente viene bastante tranquila vamos a ver si van más al mediodía si van a la siesta pero todo viene muy tranquilo se sabe si el intendente viene hacia la ciudad de Mendoza luego de los comicios es justamente lo que se está evaluando hay que ver cuál es la decisión que toma hasta el momento no han confirmado oficialmente cuál va a ser su agenda lo que sí él votó por supuesto hace algunos minutos atrás así que seguramente nos van a informar qué es lo que va a pasar pero en cuanto a los candidatos tanto en general Alvear como en San Rafael pasó algo muy particular y es que como vamos a ir varias veces a las urnas seguramente se están reservando con mayor cobertura y demás y despliegue para las elecciones provinciales en el caso de San Rafael nos contaban que directamente desde la prensa municipal no han convocado justamente a la prensa porque bueno en el caso de San Rafael como han desdoblado van a ir varias veces a votar así que le han dado vía libre a los candidatos para que vayan en el horario que quieran y bueno la prensa puede o no cubrirlo son muchas elecciones claro claro totalmente no hay que perderse hay que llevar las contaditas Nina muchas gracias por la información desde General Alvear muchas gracias estamos en contacto con vos gran abrazo hasta luego toda la información con Nina Lezik desde General Alvear la información del sur de la provincia bueno no ha cambiado mucho el recorrido que hemos ido haciendo tanto en las escuelas de aquí del Gran Mendoza como en el este mendocino algunas demoras al sur provincial algunas demoras pero en realidad nadie en general los comisos se han desarrollado con normalidad han empezado 8 quizás algunos 8 un poquito pasaditos por el tema de la llegada tarde de o la ausencia de las autoridades de mesa pero en general el balance creo que ha sido positivo positivo si le tenés que poner un número del 1 al 10 un 9 aquí en la provincia de Mendoza como se viene desarrollando lo decía el doctor Pablo Quirós algunos problemas con algunas boletas en creo que la escuela Champañat allí en el departamento Gode Cruz algún faltante algún inconveniente que hubo pero quedó solucionado ya a media mañana algunos fiscales que se demoraron algunos vicepresidentes de mesa también que iban llegando tarde y las primeras personas que estaban allí para ingresar al establecimiento fueron elegidas para reemplazarlos pero hasta el momento cuando han pasado 3 horas ya del comisio aquí en la provincia de Mendoza prácticamente todo en orden bueno y aquí seguimos llevando la información no solamente aquí en la provincia de Mendoza sino lo que va sucediendo en Buenos Aires trabajando con nuestros enviados especiales tanto Nacho Rodríguez como también nuestra querida Marce Navarro que está allí para acompañarnos y para brindarnos la información Nacho Rodríguez mira Nacho te mencionamos y apareciste así como hasta de sorpresa hola Nacho ¿cómo van Nacho? ¿cómo andan chicos? muy buenos días para todos por ahí aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires con un día que ha empezado muy frío y que ha ido subiendo la temperatura estamos posicionados en un lugar donde entra el sol podrán ver a mis espaldas la casa rosada el centro del poder en la Argentina y podríamos decir que es uno de los temas que se empieza a definir en esta misma jornada ¿no? ¿qué pasará con el poder? ¿qué pasará con el sillón que está dentro de esta casa de esta casa rosada y que simboliza con mucha fuerza el poder de la Argentina? aquí decimos no solamente se dirime en la ciudad de Buenos Aires lo que tiene que ver con la candidatura a presidente y a legisladores nacionales sino también el jefe quienes serán los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a legisladores porteños eso se decide en una elección que se denomina complementaria ¿no? la gente va vota primero para presidente después sale el cuarto oscuro y tiene que agarrar otra boleta y de manera electrónica emitir su sufragio para definir quiénes serán los candidatos a jefe de gobierno chicos recién lo dijo el presidente que tenía la opinión o pensaba que iba a ser más complicado ese voto electrónico allí en Cava pero finalmente dijo que fue sencillo para él exactamente exactamente bueno ahí veíamos la cobertura que hacía Canal 7 desde la Universidad Católica Argentina el lugar en donde sufragó el presidente de la nación pasada las 10 de la mañana y efectivamente decía eso y también bueno logramos ahí con la gente de Radio New Will colar una pregunta respecto de cómo iba a ser el día ¿no? ¿cómo se va a tomar Alberto Fernández este domingo? ¿si estará como les gusta decir a los políticos rosqueando durante todo el día mirando números mirando encuestas o si compartirá en familia y esto nos decía el presidente cuando le consultamos qué iba a ser a la hora del almuerzo y el resto del domingo electoral los próximos días tienen que ser días tranquilos porque que la gente vote y que los argentinos y las argentinas votan no deben tranquilizar a nadie ¿ok? así que nada tenemos que seguir trabajando y punto bueno tranquilo tranquila la rutina y el día y obviamente las expectativas ¿no? en este día es un dato político ver al presidente muy moderado muy mesurado me parece que también tiene que ver con el rol que han elegido asumir tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández correrse de la escena política correrse de la escena que hoy los protagonistas sean los candidatos y ellos han elegido la vida de familia estar tranquilos votar y volver a sus casas Nacho y a partir de mañana ¿qué? me refiero panorama político y económico de la Argentina bueno me parece que es la gran incógnita que se irá develando con las horas no podemos adelantarnos demasiado la verdad que también los colegas aquí con los que ya hemos compartido algunas charlas no son del todo optimistas respecto de que los resultados estén tempranos muchos avizoran que vamos a estar trabajando hasta más allá de la medianoche para poder conocer qué es lo que va a pasar con el panorama bueno se especula ¿no? hay números se tiran números que no vamos a aventurarnos tan temprano porque además estamos en veda electoral pero bueno se tiran números respecto de lo que podría llegar a pasar con el escenario político dependiendo ¿no? si los candidatos más votados logran entre el 20 y el 25 entre el 25 y el 30 allí van a estar todas las miradas puestas ¿no? respecto de cómo se resuelven los tres primeros lugares de los más votados para las elecciones de octubre y el anticipo también que dio el presidente ¿no? hablando del mes de noviembre en noviembre se dirime el balotaje y a eso refirió justamente él ¿no? exactamente eso es lo que decía el presidente él intuye que habrá balotaje esto que también todos decimos y si es que vamos a ir cuántas veces a votar ¿no? aquellos que ya han desdoblado sobre todo aquí en Mendoza no solamente la provincia sino también los municipios que han desdoblado claro que han desdoblado entonces iremos 6 7 veces a votar en el caso de esto pero esa es la intuición del presidente de la nación claro el presidente bueno nombró el mes de noviembre o sea ya con esa sola palabra dejó claro que su que bueno que ve un calendario electoral que va a ir hasta el final que no se cierra en octubre se va a terminar definiendo en una segunda vuelta puede ser el dato del día claro que en octubre va a quedar un panorama pensemos que lo de hoy es como una pole position ¿no? que deja posicionados a los candidatos aquellos que logren el 1.5 para arriba van a compulsar en octubre y lo que ve el presidente es que en noviembre va a haber un mano a mano entre dos figuras las dos figuras más votadas en el mes de octubre vos sabés que ningún precandidato o candidato había nombrado o se había colado en el medio la palabra noviembre ya lo tira el presidente y esto es porque algo debe estar manejando allí con respecto a los números y quienes van a quedar posicionados para esta recta final en busca de la presidencia del país totalmente bueno muy bien totalmente tal cual tal cual y acá tenemos turistas también que nos que hacen una una rimadita para salir en en la tele de canal 7 bueno no deben ser turistas internacionales o nacionales mucho turismo hay de todo hay de todo un poco hay de todo un poco todos curiosean a ver que está pasando en argentina y obviamente un día muy especial para el país en donde se dirime y se decide gran parte de lo que pasará en el escenario político de aquí en los próximos años totalmente muchas gracias Nacho retomamos el contacto en minutos nada más con vos para seguir repasando todo lo que está pasando allí en Capital Federal muy buen trabajo hasta luego gracias chicos hasta la próxima bueno nos vamos al Valle de Duco vamos al Valle de Duco ahora sí Leandro Quintal bienvenido tu voto 2023 ¿cómo le va? ¿cómo anda? buen día Sergio buen día yo sé la gente gracias a saludarlos en la mañana de este día aquí desde Turullán por lo menos donde vamos a empezar a charlar un poquito con alguna de las personalidades que tenemos en el marco de estas elecciones 2023 la verdad es importante operativo de todo el equipo a lo largo y a lo ancho de la provincia en diferentes provincias también llevando lo que son las novedades y para eso bueno hoy día en definitiva tenemos que contarle que ya el intendente actual intendente Martín Aveiro ha emitido su voto dentro de lo que ha sido la escuela unilateral donde hoy día realmente hemos notado la llegada de él porque los diferentes autoridades de mesa al parecer con el saludo que siempre tiene Martín Aveiro ha podido de cierta manera reflejar la realidad que tenemos aquí en el Valle de Duco por eso directamente si a usted parece vamos a pasar a dialogar con él también los invitamos a compartir por lo menos estos minutos con nosotros y con la pantalla del cierre aquí en lo que sería la mañana este día oigo bueno buen día en primer lugar Martín hoy día decisivo jornada verdad y además de eso podemos conocer cuál va a ser este resultado que tanto se estimaba durante lo que decían los días anteriores desde la su puerta de impuesta ¿verdad? Buenos días gracias y no 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 en un ratito regresamos porque no te estamos recibiendo bien así que en un ratito vamos a ver si podemos tener allí la palabra lo veíamos al intendente Martín Aveiro justamente después de emitir su voto y del repaso también de lo que significa para él este día en las PASO está con nosotros Sofía Fernández nos vamos nuevamente al departamento Luján de Cuyo ahora Sofía Fernández desde el departamento Luján de Cuyo allí también mostrándonos quien acompaña a Milay ¿no? estábamos recién nos decía Sofía que estaba por votar Mechillano claro cada uno de los candidatos a diputados por la nación estamos en vivo Luján de Cuyo con estas elecciones y los representantes de cada partido político en este caso la gente de Javier Milay aquí en la provincia quien acompaña quien acompaña a la lista justamente aquí en la provincia de también la gran expectativa que hay en el caudal de votos que pueda llegar a sacar en el porcentaje que lo acompañe muchos titulaban si realmente puede ser algo notorio o una figura fugaz ¿no? y bueno y cómo va transcurriendo y qué es lo que se va definiendo ya un poco con un programa más claro para las generales del 22 de octubre en cuanto a la fórmula presidencial Sergio Massa por un lado Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullich por otro lado y en el medio siempre aparecía con un alto porcentaje Javier Milay habrá que ver hoy si eso o todo lo que se habló durante gran parte del año hoy se traduce en el número que pueda obtener al final de la noche el número que puede tener aquí en la provincia de Mendoza y a partir de esto el número a nivel nacional ¿cómo quedará La Libertad Avanza con el protagonista Milay y su propuesta económica para la República Argentina? que muchos han hablado de esto lo hemos hablado en el 7 en cada una de las ediciones del noticiero que se viene con el dólar a partir de mañana también la expectativa puesta en esto Sofía Fernández ahora si te escuchamos a ver por dónde estás qué es lo que está sucediendo así alguna si acá estamos en la escuela de Carrodilla con Mechillano acaba de llegar para emitir su voto y le estaba respondiendo a algunos colegas y la vamos a escuchar la ciudadanía por la libertad eso quería consultarte cómo se está llevando adelante la fiscalización cómo han podido organizar ese aparato de control de selección tenemos tenemos fiscales en todas las escuelas y le hemos desarrollado esta logística de fiscalización me perced a la gran participación de voluntarios que sigue la estamos recibiendo de nuestros fiscales denuncias de que estarían faltando boletas y que estarían presumiendo el robo de boletas pero nosotros entendemos que en realidad lo que está sucediendo es que la gente está poniendo la boleta en las urnas tenemos mucho movimiento ¿Cómo está recibiendo la participación en estas elecciones a esta hora todavía temprano? Todavía no tenemos números claros pero aspiramos a que la gente en esta oportunidad vaya a votar porque está aspirando a un cambio dado que hay signos claros de agotamiento de un régimen político ¿Hay mucha aspiración del voto joven? Mucha aspiración del voto joven hemos hecho un llamado por todos los ámbitos para que vayan a votar así que tenemos la expectativa de que incremente la participación y que la ciudadanía manifieste la voluntad de un rotundo cambio ¿Creen que podría ser histórica esta votación por parte de ustedes? Entendemos que va a ser histórica entendemos que va a ser histórica y que vamos a revivir los momentos el mismo clima que se vivió en nuestro país hace 200 años y entendemos que Mendoza nuevamente va a ser la cuna de la libertad Preguntale vos sobre el búnker esta tarde ¿A dónde van a estar quiénes van a estar participando? El búnker va a estar funcionando en la sede del Partido Demócrata en Sarmiento 667 de Ciudad están todos invitados a compartir el resultado van a estar participando por supuesto los candidatos todos los fiscales van a estar invitados todos los fiscales que voluntariamente nos han donado su tiempo y su dedicación y los referentes tanto del Partido Libertario como Demócrata y de los demás espacios que nos acompañan Mechi le vamos a colocar el auricular para que pueda dialogar con Gisela Campos y Sergio Suárez ¿Cómo le va Mercedes? ¿Cómo anda? Un gusto saludarla Hola Mercedes ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchísimo gusto No sabemos ¿Ya votó o no votó? ¿Todavía no vota? ¿Le interceptamos antes o ya votó? Perdón ¿Votó? Estamos en vivo No, todavía no voto Estoy entrando Estoy por entrar No, todavía no ¿Habló con Mileida o no? Todavía no no me he comunicado con él Bueno, la expectativa grande por lo que está contando Muy grande estamos muy conformes nosotros estamos percibiendo que hay muchísimo movimiento muchísimo movimiento de boletas los fiscales al inicio pensaban que nos la estaban robando pero entendemos que lo que está sucediendo es que los ciudadanos están poniendo la boleta en las urnas Meche ¿Hay alguna posibilidad de viajar a Buenos Aires? ¿De esperar el cierre de los comicios allí junto a Milei a todo a todo el partido? ¿O cómo va cómo va a ser su día? No yo voy a estar acompañando a mi partido a todos los fiscales voluntarios que con muchísima generosidad y convicción nos han acompañado junto a los otros candidatos acá en Mendoza juntos vamos a compartir este resultado que entiendo que va a ser histórico para nuestra provincia cuna de la libertad provincia donde se gestó el gran proyecto de libertad y entiendo que hoy vamos a replicar ese mismo clima Sin romper la veda recién el presidente Alberto Fernández decía y metió en el medio la palabra noviembre hablando de un balotage de una segunda vuelta sin nombrar partidos políticos usted cree según los números que se manejan que vamos todos camino a una segunda vuelta? Sí entendemos que hay que con seguridad se va a producir ese escenario estamos en un escenario de agotamiento de régimen político y una fuerte apuesta por parte de la ciudadanía por la libertad por un cambio rotundo O sea que podría estar reñido que quizás en octubre no se diga la última palabra y quizás tengamos que ir a una nueva elección para noviembre también es la intuición comparten la intuición con lo que decía Alberto Fernández comparto que se está produciendo un momento de inflexión entre un sistema agotado y un sistema completamente distinto que viene a revivir un sistema una ideología que posicionó a nuestra a nuestro país a nuestra provincia como grandes potencias insertadas en el orden nacional y con una gran proyección de crecimiento entiendo que nos estamos reconduciendo por esa vía y que la ciudadanía está apostando por ese cambio La última pregunta de mi parte ¿cuál es la relación suya con los distintos precandidatos y candidatos a diputados por la nación de los partidos políticos aquí en la provincia? Siempre una relación cordial y respetuosa con grandes diferencias ideológicas y en materia de práctica políticas con una visión completamente distinta de lo que es la política que nosotros lo vemos como una vocación de servicio y no como un medio para hacer negocios de la política pero sí con una relación respetuosa Bueno Mechi muchísimas gracias la dejamos que vaya a votar para que vaya a seguir con este día muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros para con el 7 Muy amable muy bien Sofía Gracias Gracias por el espacio Gracias Mercedes Llano allí una de las candidatas que tiene Javier Milero Ahí puede ir a emitir su voto Muchísimas gracias Sofí estamos en un ratito nada más con vos seguimos allí en la escuela Oscar Agüero en el departamento de Luján de Cuyo estamos viendo entonces detalles a detalles todo lo que va sucediendo no solamente aquí en Mendoza sino esta mirada tan puesta con tantas expectativas en lo que vaya a suceder en Buenos Aires Me quedo con ese dato a partir de la sede de la tarde en la sede del Partido Demócrata gran expectativa de Javier Milei y sus candidatos ¿Hacemos una nueva pausa? Pausa ya venimos Si te veo amor del otro lado no voy a dudar todo lo que veo más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar todo lo que tengo es todo lo que intento un carnaval un carnaval un río bravo una calle en contramano un hospital abandonado la oscuridad de corazón yo voy andando de tu mano si te veo amor del otro lado no voy a dudar todo lo que veo más todo lo que siento Estás en el 7 Mosaicos Adolfo del Barrio Chacabuco 288 esquina José Federico Moreno de Ciudad Mendoza Chacabuco 288 Estás en el 7 Llegó a Dermicina Facial la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas y una fragancia que es lo más no testeada en animales envases reciclados sin parabenos y apto a veganos como me gusta a mí Haceme caso y probalas el precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Buen día Buen día Bienvenidos Hola Lu ¿Cómo le va Clarini? Y me dices un montón Adri Leos y yo soy un montón Bienvenida a ella llega volando con su capa dorada es Perla al rescate Mejor de mañana de lunes a viernes a las 9 Estás en el 7 En Optica Daniel Suárez tenemos las mejores marcas en lentes Optica Daniel Suárez Buenos Aires 98 Ciudad Celeste y blanco los colores que pintan nuestro corazón los mismos colores del cielo del mar de las nubes la nieve y la espuma nuestra bandera la bandera argentina Alte en el cielo la más bella de todas las banderas en Canal 7 Te la honramos y por eso llevamos una bandera para tu escuela la que flamea en cada rincón de nuestro país y también en tu escuela ¿Por qué si son genéticamente idénticas? Ella tiene el pelo más brillante suave y con menos caída que ella ¿Y por qué si son genéticamente idénticos? Él puede correr 5 kilómetros y a él le cuestan trabajo las caminatas Nuevo X-Ray con colágeno hidrolizado Vitamina C Complejo B Zinc y coenzima Q10 que ayuda a fortalecer tu pelo y articulaciones X-Ray Libertad de movimiento Ángel sabe y te cuenta las novedades del mundo del espectáculo y los temas más picantes de los famosos en LAM De lunes a viernes a las 22 Estás en el 7 Comenzaron las clases y está todo listo las ganas de aprender y ganas de enseñar Yo también estoy lista Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta Estamos listos y listas para decir Bullying ¿En mi aula? No tengo lugar Argentina contra el bullying Estás en el 7 Bueno, muy bien 11.27 de la mañana 10 grados 5 Aumentó un poquito la temperatura Hemos ido subiendo y bajando Bueno, de a poco La temperatura pero ahora vamos pum para arriba 10.5 Mira todo ese paisaje que te damos a esta hora de la mañana ¿A dónde quiere viajar? Y mira, un poquito por todos lados Mira, ciudad se ve preciosa Sí, la precordillera hermosa Mira lo que bueno, las leñas ni hablar El centro cívico y el centro cívico y el parque cívico allí las cuevas Bueno, las distintas cámaras que están apostadas para llevarles estos paisajes a esta hora de la mañana No nos olvidamos que es domingo no se confunden ¿Qué pasó? Hay gente Hoy tenía que hacer algo Hoy tenía que votar Tienen que votar Tenemos tiempo hasta las 6 de la tarde Hasta las 18 Y todo lo que pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia todo lo que está pasando en el país te estás enterando y te vas a enterar a través de la pantalla del 7 con enviados especiales Por un lado Marcela Navarro que estuvo recién con el presidente Alberto Fernández y con Nacho Rodríguez que recién estuvo allí en Casa Rosada Sí Dando un panorama un pantallazo del panorama político y económico que se puede venir a partir de mañana lunes Bueno y creo que es lo que todos tenemos ¿No? La expectativa la incertidumbre porque mucho tiene que ver y mucho depende del resultado de estas pasos ¿No? Creo que son elecciones en este 2023 todas estas elecciones que venimos llevando adelante todo lo que sucedió aquí en Mendoza en las elecciones pasadas en estas que son las pasos presidenciales o las nacionales ¿No? Para ver qué va a suceder en cuanto a esa cabeza la más importante ¿No? La que conduzca un país va a generar obviamente todos los próximos lineamientos que se vayan dando para que en octubre bueno finalmente ya se definan los candidatos que vamos a tener que votar para saber quiénes conducirán nuevamente el país o si viene alguien nuevo si sigue la misma línea qué es lo que va a pasar en la Argentina ¿Cambia el color político del partido gobernante o no? Eso se va a definir en las próximas horas y la otra pregunta es ¿A qué hora van a estar los primeros resultados? Se habla de una elección larga principalmente Cava provincia de Buenos Aires Cava por el voto electrónico y también el sistema de lista sábana donde hay que votar y recién a partir de las 21 21 a 30 se van a tener los primeros números oficiales respecto a este operativo de elecciones y quién va a empuntar Bueno seguimos vamos a hablar ahora del voto asistido a ciudad y tomamos contacto con nuestro compañero Información ahora en vivo Julián Cháver Sergio, Gisela el gusto de saludarlos nuevamente bueno hemos hablado mucho de voto asistido del cuarto oscuro accesible pero ahora lo vamos a ver en funcionamiento digamos en la práctica y le vamos a contar la historia de Brunela que tiene 23 años que es sorda que se comunica más que nada a través de su madre por lengua de señas y ha votado por primera vez este año y le encantó votar y quiere venir a votar por segunda vez y van a ver que está con su mamá viendo la información que hay justamente de las clases de voto que votar es un derecho las medidas de accesibilidad electoral y de cómo funciona voy a saludarla hola Nazarena la madre hola Brunela la hija que está con mostrame eso tenés ganas de votar te gusta votar ahí está contenta qué maravilla bueno me decías que ya votó este año por primera vez sí votó este año por primera vez gracias a la comunicación a lo que le estuvieron practicando en la bueno el voto de Brunela acompañada de su mamá con este voto asistido como te lo estaba contando Julián en un ratito todos los detalles que los contagie Brunela es emoción sí es optimismo que el optimismo por supuesto porque a ver sé que hay muchísimos mensajes de mucha desesperanza de que la cosa está complicada está difícil obviamente cada uno lo sabe nadie se la puede contar a nadie porque cada uno lo vive en su realidad pero la expectativa que hoy tenemos que tener justamente es esto de tener la posibilidad de también elegir nuestros candidatos Juli volvemos con vos y con el entusiasmo de Brunela a la hora de votar y cómo es el voto asistido dale te escuchamos entusiasmo que contagia porque te decíamos estás contenta querés votar se ha venido a brigada vamos mamá estábamos viendo la información y vamos a entrar estamos en la escuela pirovano de Godoy Cruz vamos a ir despacito ella va a llegar a su mesa ya en la mesa vayan yendo para la mesa ya en la mesa saben que va a votar no tiene que hacer cola y al ser voto asistido porque se llama voto asistido porque ella entra con la madre y cualquier cosa que necesite la mamá es la que sabe lengua de señas si no estuviera la madre también está la posibilidad lo hicimos con vos en vivo Gise de que hagan una videollamada y hablan con una persona que les hace seña lengua de señas desde la casa como puede ser Nancy Cortés y se comunica con las autoridades de mesa bueno llegó ven que hay una cola pero va primero hola saludo a la mesa bueno ya está vení que estoy estirando estás dando el número de orden 335 y con Brunella entramos directamente a este nuevo voto que es con plantilla digamos que va dentro del sobre antes era el tilde ah y ahora como hace ahora tenemos que ya le hemos explicado o sea ella ya sabe o sea es un voto asistido ya le dieron su sobre claro es diferente vamos madre e hija sale el otro votante madre e hija voto esto es lo que es el voto asistido chicos lo estamos viendo la madre le puede dar bueno la ayuda que necesite se comunica con él de lengua de señas claro entiendo que mete la factura la factura la boleta perdón y ya está lista para votar me hablaba algo del tilde que no entendí podría meter una factura esta hora no yo la factura del GADE no sé el teléfono la ponemos en el sobre de última también no sé alguien nos paga la factura claro marquito mostrame la cola fíjese que toda esta gente está esperando para votar pero Brunella al ser incapacitada tiene prioridad absoluta llegó entró claro tiene prioridad bastante gente lo mismo que una persona con movilidad reducida lo mismo que una embarazada sí a esta hora sí ya está Brunella ya está vas a meter el sobre ahora vamos dale a ver mira como la famosa no te entendís si ahí ya está Brunella estás en la tele como la famosa muy bien está contenta bonita claro le tienen que dar ahora el documento fue muy fácil y lo identificó eso de meter las boletas y lo mismo sí sí exactamente ¿no ayudás en eso o ella ya sabía que lo que quería hacer? no no se le explicó antes no se le explicó antes se conversa es un trabajo directamente del estado de la mamá de la familia Nasa hablas de los candidatos del país que ella quiere del modelo del país hablan de esto de vas a votar a este o al cual no me nombres nada no, no, no totalmente pero hablas de eso sí, sí se habla aparte sí ella sabe bien quién es su candidato lo identificó impresionante rapidísimo por la foto sí por la foto exactamente no cortó no cortó boleta lista completa no, lista completa lo metió y dijo chao se está comunicando muy bien ella sola también la dejás un poco sola sí, sí sí estamos aprendiendo a dejarla independiente y esta es una forma de ejercer también su derecho muy bien para los padres que tengan la vida lo más normal posible felicitaciones mirá ahí tenés la cámara acá mirá brune vení a ver ahí me encantó estás contenta documento mirá claro bueno es un paso bastante importante para ella y para todos estás muy contenta la última que les hago y las dejo a las dos agradeciéndole ayudó el Estado te sentiste contenida con todo esto del voto accesible del voto fácil del cuarto oscuro accesible sí, sí porque ellos nosotros tuvimos una jornada en 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 Torres Matos en Torres en la en la puerta del cuarto oscuro en la legislatura estuvimos ahí le enseñaron sí, sí muy bien muy bien aparte siempre siempre con lo que necesite ayer hasta última hora le mandaron todo interpretado en lengua en lengua de señas para que ella supiera y estuviera segura decíle esto de nuestra parte ponete de este lado así te veo en la cámara decíle a Brunela tu entusiasmo nos contagia a todos tu entusiasmo estás muy contenta yo que los cinco me encantó conocerte gracias bueno gracias chicos gracias Julián antes que te vayas hermosas historias para compartir con ustedes fíjense como con la voluntad todo es posible bueno vos tenés una historia hermosa esta es la otra historia hola canal 7 te cuento que mi marido es discapacitado cuando fue a votar a la escuela químicos argentinos no estaba preparado el cuarto oscuro para ellos tuvieron que esperar que lo hicieran y después la presidenta de la mesa 287 no lo dejó entrar acompañado cuando su certificado dice que necesita acompañante las dos caras de algo que venimos hablando mucho en el 7 en los noticieros en los distintos programas que es el voto asistido y como se debe colaborar y el cuarto que debe estar preparado esta situación que lo hacen llegar acá a canal 7 en la escuela químicos argentinos de una televidente de nuestro noticiero de nuestro canal un mensaje que nos envía Alicia ahora la situación que vivió con su marido para tenerlo en cuenta también y para mejorar bueno déjenme contarles algo si no hay si no hay cuarto oscuro accesible que no todas las escuelas lo preparan lo que si tiene que ver el presidente de la mesa donde tiene que votar rápidamente tiene que ver que necesita esa persona le puede bajar la urna lo puede acompañar el presidente de mesa al cuarto oscuro digo también necesitamos un poco de formación por parte de la autoridad de mesa y de voluntad a veces por este mensaje que estamos recibiendo no han tenido esa voluntad porque hemos estado en escuelas que no tienen el cuarto oscuro accesible que rápidamente bajan la urna y se soluciona en dos o tres minutos pero aparte Juli se había dicho el tema de que podían llevar con el acompañante obviamente alguna persona que los pudiera asistir adentro del cuarto oscuro digo de que manera puede esto no estar permitido digo había que registrarse quiero que me recuerdes vos estuviste allí hablando desde la dirección del incapacidad estaba todo permitido no tenía que registrar ni ningún papel tampoco extraordinario para poder acompañar a la persona ¿no? esta persona con silla de ruedas es probable que no tenga ninguna discapacidad intelectual pero por ahí necesita ayuda para entrar y salir del cuarto oscuro con la silla de ruedas y no tienen por qué no dejárselo el acceso a la escuela que tiene que estar limpio sin autos sin nada con los argentinos claro para que también exactamente tomara y yo haga el repaso gracias Juli lo vemos en un ratito chicos un abrazo gigante gracias voto asistido allí con Julián contándote las dos caras de esta situación que se presenta en algunas escuelas por ahí pasa algo en el medio y a quien te toca o no sabe cómo actuar cómo acceder al pedido de la familia para que la persona que vuelvas pueda emitir el voto correctamente y el tipo de ayuda que necesita para poder entrar a la escuela y al cuarto oscuro siempre decimos que estamos en un sistema flexible ¿no? en el caso de como vos decías no sé cómo actuar ante tal situación bueno parece señor presidente fiscal o alguien de la mesa vayan pregunten consulten antes del no rotundo ¿viste? estamos como ante cualquier cosa no bueno primero fijarse ver que todas las escuelas igualmente en esto se hizo mucho hincapié en que se iba a preparar muchísimo el tema del voto asistido porque es lógico estamos hablando con personas que tienen algún tipo de discapacidad que necesitan ser asistidos quizás muchos de ellos dicen no puedo entrar solo bueno pero hay muchos otros que sí necesitan ser asistidos necesitas ayuda y aparte que se hizo mucho hincapié en esto en que iban a poder ser asistidos y acompañados por quienes ellos desearan así que bueno allí estamos en alguna escuela la estábamos viendo en el voto de Brunela que ya estaba feliz entusiasmada por poder emitir su voto y allí fue asistida también esto es el repaso nada más de distintas escuelas que vamos a ir viendo y tomando tenés también algo que contar de alguna escuela algo que te llamó la atención algo que veas bueno nuestras vías de contacto están totalmente abiertas para que puedan también entre yo no sé si usted se acuerda del whatsapp pero yo me acuerdo sí 12 y 1 3 sí 44 la línea abierta la vía de comunicación con el 7 contanos tu problema contanos lo que pasa en tu escuela donde estás votando si estás enterado de algo si hay faltante de boletas o no estamos en este tu voto 2023 en toda la provincia con nuestros enviados especiales a Buenos Aires y móviles en cada uno de los departamentos de la provincia de Mendoza bueno por streaming también muchas personas diciendo allí lo estamos viendo por a través de streaming a canal 7 para poder seguir de cerca lo que va pasando hay mucha expectativa no solamente por las personas que están aquí en la provincia en el país sino también afuera porque creo que la Argentina está en un momento donde no se sabe para qué lugar o qué rumbo va a tomar con respecto a las distintas propuestas que hay una de las preguntas que le hacían también al presidente como se le hicieron también a Sergio Massa al ministro de economía precandidato a presidente era sobre cómo reaccionarán los mercados mañana lunes ¿qué pasa? claro ¿qué pasa con los mercados? ¿qué pasa con esta divisa norteamericana en el mercado paralelo que la hemos venido viendo y seguido de cerca con estos incrementos que han tenido en semanas nada más de ya por encima de los 200 pesos desde que comenzó este año el incremento en la misma un dólar casi imparable en la última semana en este sube y baja te lo contamos al principio llegando 6.35 el valor aquí en la provincia de Mendoza un dólar realmente alto estamos hablando de la moneda informal paralela o dólar blue a partir de esto mañana ¿qué se viene? claro porque a ver cada uno de los candidatos debe tener también su opinión por ejemplo los mercados mejor dicho deben tener su opinión con respecto a cada uno de los candidatos ¿cómo va a reaccionar el mercado cambiario el mercado financiero respecto a lo que suceda esta noche 22 horas 23, 24 cuando ya estén los números finales ¿qué va a pasar con Massa? ¿qué va a pasar con la reta Bullrich? ¿qué va a pasar con Javier Milley? y a partir de esto el equipo económico de cada uno de ellos con las distintas propuestas algunas un poco más osadas otras un poco más tranquilas pero es lo que se viene a partir de mañana aquí en nuestro país por lo pronto las tres más importantes digo no más importantes sino aquellas que más resuenan que estamos hablando ¿no? de Unión por la Patria de Juntos por el Cambio el fenómeno Milley ¿no? Libertad que avanza y demás bueno ¿cuáles son las propuestas? ¿por dónde nos vamos a inclinar? y por eso decimos que este paso tiene una expectativa aún mayor ¿no? estamos hablando nada más nada menos que la conducción nacional de nuestro país y cómo esto también va a ingerir o cómo va a intervenir en la vida de cada uno de los argentinos con respecto a los distintos cambios que pueden llegar a generar ¿no? lo hablábamos recién los mercados que pueden llegar a resonar quizás de alguna u otra manera de acuerdo al candidato que hoy saque tanto porcentaje de votos esto de la posibilidad de que sí se definirá para octubre o habrá que ir a una nueva elección a noviembre hablando de un posible balotage ¿no? y los distintos títulos que se van a ir dejando a lo largo de esta jornada hasta tanto saber cerca ya de las 21 horas cuáles son los resultados preliminares de estas PASO vamos a estar minuto a minuto con todo lo que está pasando la Argentina que se viene el panorama económico por un lado y político de estas PASO lo más fuerte sabemos lo que es Massa Grabois sabemos por un lado la fuerza de Milley y por otro lado qué va a pasar entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez la reta donde allí está centrado cuál va a ser el candidato por ese lado por aquí está dicha la información y veremos ya a partir de las 11 12 de la noche cómo arranca ya mañana el país con un Massa por un lado Milley y también la reta Bullrich no fueron a votar 6 horas 16 minutos restan para el cierre de los comicios ¿está Rodolfo Gravina con nosotros? sí yo lo veo usted lo tiene a la espalda hola Rodi ¿cómo le va? ¿cómo anda? pero yo lo... ¿cómo estamos? fue como un ángel sí, sí, apareció así de la nada pero pará aquí estamos aquí estamos soy yo y no sé ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿cómo va? muy bien todo en orden viendo a ver quiénes votan y quiénes no votan como por ejemplo en seguida les vamos a contar un poquitito el voto de elegante que es un voto bastante complicado porque lo tuvieron que sacar de un DDI un operativo tremendo lo tuvieron que sacar de un DDI para llevarlo a una penitenciaría y poder votar en ese lugar porque muchos se están preguntando por qué tuvo que salir para votar elegante bueno, no es un caso único es un caso de varios pero enseguida se los vamos a contar lo que les íbamos a contar ahora perdón y también le vamos a contar el no voto de Susana Jiménez ¿qué pasó? por ejemplo no, está en Uruguay decidió no viajar decidió quedarse ahí pero hay un motivo por el cual decidió no viajar Susana ¿por qué? mientras tanto acá yo voy a pedir la ayuda de Sergio dale porque está en Mendoza un jugador colombiano sí, sí, sí gran jugador que es muy importante ahora para Racing ¿no, no, Sergio? sí, sí, sí no solamente ligado ahora a Racing estamos hablando de Juanfer Quintero exactamente ha pasado el fin de semana aquí en la provincia de Mendoza estamos hablando del ex jugador de River que le dio la posibilidad de tener la Copa Libertadores en esa final en Madrid frente a Boca sí estamos hablando de un colombiano figura de River en su momento en dos oportunidades y ahora firmado para el equipo de Fernando Gago que va a estar jugando en Racing pero la noticia que ha dado la vuelta al mundo es Juanfer Quintero aquí en Mendoza vino a comer un asado con amigos el viernes por la noche muchas personas buscándolo no solamente los hinchas de Racing sino también los hinchas de River por su pasado millonario pero tiene toda la edad Sergio Suárez que estuvo como paparazzi a la salida de donde ha estado Juanfer si miras uno de los ángulos superiores de la pantalla vas a ver donde estuvo comiendo el asado en que localidad de Luján estuvo comiendo el asado en Chacras de Coria Chacras de Coria muy bien acompañado muy bien acompañado bienvenido a la provincia que disfrute del buen vino me encanta también la parte de la farándula aquí en los comicios de este domingo Rodolfo Gravina así que en un ratito volvemos con usted enseguida volvemos con toda la información gracias nos vamos a mi Will a tomar contacto con nuestra radio vamos a la radio Pablo con alguna dificultad el dato del día a esta hora me parece que va un poquito más lento la votación quizá por el problema de la constitución de mesas creo que eso puede ser una pequeña diferencia con la anterior hay que ver ahora el corte en 13 minutos al mediodía y el dato es la frase la cantilena de todos los candidatos que es vayan a votar vayan a votar vayan a votar como decía Máximo aprendan a escuchar aprendan a escuchar aprendan a escuchar estas veces vayan a votar vayan a votar y casi el unísono se hablaba mucho de que podía faltar mucha gente a emitir el voto se han quedado preocupados cada uno de los candidatos con este tema el porcentaje que vaya a votar por eso permanentemente repitiéndolo ya lo hicieron y lo hacen hoy también a los dos Pablo sí, sí, tal cual tal cual ese es el pedido y el otro dato también que lo comentábamos hace un ratito es lo que dijo el presidente que ustedes lo tuvieron también en directo por el 7 esto de que las elecciones posiblemente vayan a noviembre con la expectativa de una segunda vuelta Alberto Fernández bueno ahí vamos claro totalmente lo decíamos lo remarcábamos recién se lo preguntábamos también a Mechillanos cuando fueron allí que estuvimos con ella antes de emitir el voto de que si ella también intuía lo mismo este fenómeno Miley que por allí tienen una alta expectativa de lo que vaya a suceder en los comicios o en el día de hoy y ellos cómo se sentían con esta posibilidad de que quizás en octubre no se cierre nada y tengamos que ir a una nueva elección en noviembre bueno Hilaro lo decía recién aquí en Iguil él planteaba este escenario de los tres tercios un poquito lo que había dicho en algún momento Cristina Fernández en una entrevista que dio hace un tiempito y planteaba este escenario Miley Bullrich o Larreta mi Maza o Grabois en este escenario de ver qué pasa y quiénes de esos tres pueden llegar a un balotaje claro ustedes que están atentos a todo lo que pasa igual que nosotros otros por supuesto pero la opinión de los dos se viene respetando la veda por cada uno de los candidatos y precandidatos tanto a nivel local como nacional y conceptualmente es algo discutible porque por ahí van caminando por la cornisa recién nos conversábamos con alguno de los candidatos también y a Mechis ya no le tuvimos que parar el carro claro porque en aras de interpretar el fenómeno lo que estaba pasando y la cierta euforia que muestran cuando ven que puede irles bien o no tanto bueno se camina cerca de la veda a ver la veda tiene que ver con que no se diga nada no se haga proselitismo no se haga proselitismo no se promueva ni a favor ni en contra del voto y allí bueno es algo blando es algo gris la discusión pero hay que tener preventivamente la delgada línea roja como se dice totalmente hasta acá creo que estamos a salvo todavía pero hay que tener cuidado pero hay que marcarle la cancha a los candidatos porque muchos se zarpan por el presidente viste cuando le hicieron una pregunta también ahí como rápido dijo no 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 para pararme como diciendo me querés hacer pisar el palito el presidente lo que hace es esquivar el disparo que no quiere responder porque en realidad no le hicieron una pregunta que lo pusieran problemas con la veda no la pudimos escuchar ustedes tal vez quizá la recepcionaron mejor pero por una cuestión de señal le preguntaron donde iba no se ah si ya esta ya me acuerdo le preguntaron especificamente después de estas elecciones si iba a tener protagonismo el en la próxima campaña ah eso fue lo que le preguntaron eso fue lo que le preguntaron no le preguntaron nada raro no me quiero meter en ese tema no eso va a robar no es otra vez de electoral es mentira claro porque también es otra de las grandes incógnitas no que pasa con alberto fernández después de estas elecciones a partir de mañana que papel juega el presidente y en la vice y la vicepresidente tenés razón nos estamos olvidando también de una de una referente importante claro cual va a ser el papel de ambos claro posterior a la a los resultados de estas elecciones y de la conducción de la nueva conducción porque obviamente nueva va a ser de acuerdo a cualquiera de los partidos pero cuál va a ser el papel de ellos dos mira vos no habíamos escuchado bien esa pregunta y la pregunta vino nada menos que de nuestro compañero Nacho Rodríguez que quedó en silencio prácticamente nos recordó él en la charla recién de qué se trataba la pregunta que incomodó y que el presidente terminó tirando afuera pero de eso se trataba la pregunta pero me animo a decir que en definitiva independientemente de lo que haga el presidente o la vice parece ser que la expectativa de la gente sobre una semana en la que puede haber movimientos económicos fundamentalmente no hay ningún tipo de preocupación sobre qué pueda llegar a hacer o decir ni el presidente ni la vice en ese sentido por lo menos en el corto plazo no hay expectativa de lo que pueda implicar que protagonice más o menos la campaña no está dentro del foco la mirada mañana va a estar puesta sin duda en el dólar cómo reacciona el mercado financiero el mercado económico cómo la city porteña en cuanto a la divisa norteamericana y qué se dice qué se hace con el dólar mañana bueno lo contábamos más temprano con Pablo y que esto fue una maniobra explícita del gobierno mostraron un avión llegando de Estados Unidos con 600 millones de dólares crocantes físicos verdes lechugas que ya están listas para ingresar a la zarca o sea es plata que tiene el gobierno argentino pero que la tiene en Estados Unidos y que la trae directamente para hacer una intervención fuerte en el mercado si es necesario están ahí a ese punto y se encargaron de mostrar el avión muestra capacidad de reaccionar ante cualquier tipo de temor o expectativa o eventualidad que haya la última pregunta de mi parte los resultados después de las 21 según la información que está manejando no 22 23 va a estar un poco más lento esto en realidad no hay un tema de lentitud en el conteo sino que esta vez han decidido juntar votos que sea parejo para todo el país porque si no las proyecciones se hacen muy desiguales a ver si mostramos todos los votos de Córdoba y no mostramos los votos de Tucumán por supuesto va a haber una tendencia entonces la idea es tener porcentajes parejos de todas las jurisdicciones para que más o menos esto vaya por un carril razonable y cuando se muestren los votos se muestre el 20% de todo el país o el 30% de todo el país unificarlo de alguna manera se cumplirá viste que todos con el tema de la boca de urna muchas veces empezás a tirar o empiezan a tirar distintos temas o distintos tipos de datos pero bueno si se entiende también a lo que apuntan Pablo a los Pablos gracias a los dos nos dejamos con la transmisión de la radio en un ratito volvemos con ustedes gracias que sigan bien buena cobertura gracias Dios está en todas partes pero atienden Buenos Aires dicen sin duda que los datos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires van a ir marcando la tendencia bueno vamos directamente a Godoy Cruz nuevamente le parece móvil en vivo vamos ahora Marisol Venegas hola como están un placer volver a tomar contacto con ustedes ya dejé Godoy Cruz para estar en ciudad porque en aproximadamente claro en aproximadamente media hora estaría llegando el gobernador Rodolfo Suárez aquí a la escuela Aristides Villanueva si es que lo hace puntual como lo hizo en las anteriores primarias esta es la mesa en la que va a tener que sufragarlo esperamos esperamos que llegue en compañía de su hija yo les voy a pintar el panorama de cómo está la escuela enseguida les voy a contar sobre eso pero antes detuve a Pamela Berasay que es diputada nacional ella no es de las bancas o no le corresponde a ella o no está ocupando ahora una de las bancas que se renueva todavía tiene un tiempo en el congreso pero bueno de todas maneras consultarle por esta jornada eleccionaria ¿cómo le va? bueno muy buen día un saludo a los mendocinos la verdad es que a 40 camino a los 40 años de democracia hoy creo que es una jornada muy importante en donde creo que todos los mendocinos tienen que ir a votar todos los argentinos ¿ha estado en contacto con los precandidatos con Cornejo ¿qué nos puede contar sobre eso? he estado en contacto con ellos vía teléfono vía mensaje bueno una jornada con mucha expectativa hoy es un punto de inflexión que marca el camino a seguir para lo que queda de este año y de lo que queda del proceso electoral recordemos que quedan una o dos elecciones más dependiendo del resultado bueno con mucha expectativa ¿no? y llamando a la reflexión invitando a todos los mendocinos a que asistan a votar que expresen su opinión bueno vemos más gente prometí contar a la gente enseguida cómo está la situación acá pero vemos colas lo que no vimos en la anterior elección con el otro sistema bueno una de las consecuencias de hoy de la primaria es poder comparar los dos sistemas ¿no? lo conversábamos antes de que encendiera la cámara no solamente la agilidad del proceso de hecho habían dos box recuerden en la boleta única la cola en la espera los fiscales afuera del cuarto oscuro en la mañana es un poco más fresco y por otro lado la suciedad ¿no? durante la campaña pasada no se vio una sola boleta en el piso durante toda la campaña y lo que fue ahora ustedes lo han visto en las acequias en las veredas en las casas lo que tiene que ver el impacto de tener una boleta única ¿la expectativa es buena para el fin de esta jornada? bueno nosotros confiamos en el trabajo que se ha venido trabajando pero todo todo lo que con mucho respeto con mucha cautela estamos en vea electoral invitando a participar a la ciudadanía eso es lo más importante hoy para fortalecer nuestro sistema y como te digo dar vuelta a la página para la Argentina me la abrazo y muchísimas gracias a vos muchas gracias buen día bueno la palabra de la diputada nacional les decía recién y se lo preguntaba a ella por esto de la espera fíjense ustedes las largas filas que hay detrás de cada mesa esto no pasó con el otro sistema yo estuve prácticamente al mismo horario aquí mismo y no vimos esto para nada bueno podríamos decir que este es uno de los puntos negativos de este sistema más allá de que muchas personas bueno se sienten más familiarizadas con la lista sábanas paciencia y por allí la gente que con la boleta única que les costó más viste que bueno que viene muchísimo hace muchísimos años votando con este mismo sistema la gente mayor quizás que por ahí viste obviamente que a veces los cambios se resisten y a veces generan el miedo o el temor de hacerlo mal entonces ante esto digo mejor me voy a lo que ya conozco pero si es verdad lo que vos remarcás recién y lo estamos viendo justamente en pantalla las largas filas que hay a la hora de votar que en la anterior fue como muchísimo más ágil aparte la gente en la semana lo hablamos cuando hicimos un par de encuestas la gente le preguntaba con qué sistema vas a votar y boleta única ah no boleta única y la gente no tenía idea muchos no sabían había un total desconocimiento que se volvía esta lista sábana que volvíamos al cuarto oscuro que no se votaba de otra manera a ver le hemos ido cambiando a la gente chicos si hablando de sistemas quiero contarles qué es lo que permite este que no permite el de boleta única permite que a partir del mediodía los frentes o partidos ya empiecen a trabajar los números yo decía pero como al mediodía claro porque empiezan a trabajarlos a partir de mesas testigos así que a partir del mediodía los frentes y partidos ya empiezan a ir palpitando cómo puede resultar la cuestión para ya al final de la jornada se los contaba como algo que incluso a mí me me llamó la atención porque pensé que ese trabajo era muchas horas después pero no no me decían que ya al mediodía empiezan a comunicarse y empiezan a manejar los datos de las mesas testigos para saber cómo les está yendo a cada uno de los frentes dale Mari no sé si quieren que sigamos charlando con la gente si se les acaba el danos un minuto ok volvemos en un ratito Mari con vos nos vamos directamente porque está hablando Gerardo Morales el candidato a vicepresidente de la nación junto a Horacio Rodríguez Larrete en honor de la provincia Gerardo Morales escuchábamos estamos haciendo un repaso de todos los votos el que sigue esperando es José ¿no? en San Isidro sigue esperando para votar estamos compartiendo la información con América el voto y la conferencia de prensa del precandidato a vicepresidente Gerardo Morales quien acompaña en la fórmula a Horacio Rodríguez Larrete en un ratito parte de esta conferencia de prensa que están brindando para toda la República Argentina las expectativas y luego de emitir su voto si lo va a acompañar Horacio Rodríguez Larrete a partir de qué hora todo junto junto a Patricia Burrit y a Luis Petri 11.59 minutos hacemos una nueva pausa si usted lo pide vamos está bien estoy parada sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad pero como el amor de ayer pero como el amor de ayer vuelve a desaparecer 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 Gracias por ver el video.